Ya bueno, ¿qué pasó? ¿Se acordó de lo de ayer? ¿No? Gracias, no te puedo estar riendo la cara, chiquito, porque me da risa. Gracias. Muy buenos días para todos ustedes. Hoy es... ¡Oh, qué chulo! Vuelte a ese para allá, amigo. Pare de chamaco. Tan chistoso estoy, bueno. Sí, sí, agarre, bueno. Como damos inicio a su noticiero. ¡Oh, qué bárbaro, hombre! Nos van a correr, señor Félix, ya de por sí nos traen ahí en cortito aquí. Miren. Ah, Chonito, ya. Fíjate que hacía mucho tiempo que no me reía, digo, de igual forma. Pero yo pensé que causaba lástima, pero nunca llegué a pensar que causaba yo risa, ¿no? No, para nada. Mi aspecto, mi rostro. Para nada, Chonito. Es así como damos inicio a su noticiero al máximo. Esto es cuando va a estar escurrido. Sí, sí, sí. Ya se acordó otra vez. No voy a seguir con que ando con el mismo rollo de ayer. Eso ya pasó. Ay, Chonito, qué vaciló, no amaneciste el día de... Oh, está bueno. Está buena la yerbita, está buena, está buena. Ay, caray, caray. Y luego... De lunes a viernes de 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, acompañándolos en los controles. El mero, mero, maro, mero Marco Antonio González y en la conducción. Su amigo de siempre, Oscar Omar, que los invita a comunicarse con nosotros. Llamando al teléfono 287-2861 o también haga la nuestra oficina, marcando el 287-6885. Y qué le causa tanta irrealidad, señor Félix, a ver... Dígate que... Comparta conmigo. Estuve haciendo recuerdos, sí. Se acordó lo mismo de ayer, otra cosa. Ay, qué cocoso estuvo ese momento, ¿no? Y ahora qué pasó. Se acordó de lo de ayer. No te puedo estar viendo la cara, Chonito, porque me da risa. Gracias. Gracias. Para qué voy a negar, me emborracho porque sufro, porque siento aquí en mi pecho muchas ganas. De llorar, para qué voy a negar, tú haces falta aquí en mi vida. Y a pesar de tu perfidia, yo te quiero mucho más. ¿Para qué voy a negarlo, si eres dueña de mi amor? Pero yo soy un rebelde, pero yo soy un rebelde, y prefiero mi dolor. No te puedo estar viendo la cara, Chonito, porque mi amor, es un rebelde. No te puedo estar viendo la cara, Chonito, pero yo soy un rebelde. ¿Para qué voy a negarlo? Tú haces falta aquí en mi vida Y a pesar de tu perfidia Yo te quiero mucho más ¿Para qué voy a negarlo? Si eres dueña de mi amor Pero yo soy un rebelde Pero yo soy un rebelde Y prefiero mi dolor Yo soy un rebelde KBH, Májima noventa y nueve Uno, su noticiero al máximo Hola, hola, a caray Hola, ¿Qué tal? Muy buen día para todos ustedes ¿Qué dice la buena vida? Hoy es un día fantástico, maravilloso Seis de diciembre del año veinte, veintidós Cuando han transcurrido No me lo van a creer Es una barbaridad de días A trescientos cuarenta Y por transcurrir únicamente a veinticinco Recuerden que esta es la edición Número cuatro mil setecientos sesenta y nueve Y precisamente es aquí Donde les proporcionamos La información que ustedes desean saber Del acontecer del mundo Del país, de la frontera Y sobre todo el condado de Santa Cruz Y obviamente de aquí De Nogales, Arizona De lunes a viernes De diez de la mañana Hasta la una de la tarde Acompañándolos en los controles El timendísimo Machu Picchu Galarza y aquí en mi siniestra El mero, mero, maro, mero Marco Antonio Choniux Con X González Y en la conducción Su amigo de siempre Oscar Omar Quienes los invitamos a comunicarse con nosotros Llamando al teléfono de cabina A día cinco veinte Dos ocho siete veintiocho Echenta y tres Pero también puede marcar un número Que es mágico Si tienes un negocio Y desees que camine Pero que realmente camine bien No la piense dos veces Marca A día cinco veinte Dos ocho siete seis ocho ocho cinco Y asunto arreglado De igual forma Les invitamos a ingresar A nuestra página en internet Que es Máxima noventa y nueve Uno FM punto com Además si no lo he hecho Ya es tiempo Que se una a nuestro Facebook E Instagram YouTube Y también en TikTok Buscarnos como Máxima noventa y nueve punto uno Legit y de esta forma Para variar un poco También estamos en contacto Y es por eso Que repetimos hasta el cansancio Que es Extremadamente recomendable Escuchar su noticiero al máximo Porque aquí Simplemente las palabras No se les lleve el viento Aquí las palabras dejan huella Y es por eso Que ya no hay motivo Ni razón Para que usted No esté bien informado Solo escuche Su noticiero al máximo En Máxima noventa y nueve Uno y punto No le busque más Cris Muy buen día Y que dice La buena vida Buenos días don Oscar Buenos días Marco Antonio Buenos días Ambos Nogales Empezamos un noticiero al máximo Ya a las diez con once minutos Aquí pues informándoles Que el partido de Marruecos Y España Sigue empatado a cero Se van a la tanda de penales Y es donde se va a definir Quien pasa a los cuartos de final Ya tenemos a Francia Y a Inglaterra Que pasaron a cuartos de final Y ahora vamos a definir Lo que va a pasar con España Y Portugal A ver que pasa Pues seguimos informando Y el día de hoy Tenemos también a mi compañero Marco Antonio Que les quiere saludar Buenos días ¿Qué tal mi estimado Machu Picchu? Señor Félix Muy buenos días Como siempre Contentos aquí Dispuestos a enfrentar Cada circunstancia Un día martes Ni te casas Ni te embarques Listos para arrancar Buenos días ¿Qué escándalos? ¿Qué escándalo traes? No pues me gusta usar el idioma corporal A mí Ya me di cuenta Ajá Ajá Hay mucho Muchos declaraciones ¿No? La raza Ya sabes Llegan aquí rumores Y llegan cuentos Sí Son cuentos Y van y vienen Son cuentos Y luego También Te delata Pillín La actitud ¿Se cree señor? Sí ¿Te hago cara de pillín el día de hoy? Sí Es muy notorio Es muy notorio cuando Se me nota Se me nota Sí Lo que se ve no se pregunta Señor Félix Qué gusto Sí, sí, sí Yo Lo veo muy animado el día de hoy Señor Félix ¿No sabes en qué aspecto? Como que anoche le dieron Este De cuchara grande No Es que nomás me Cucharon Me mandaron lonchi Ya me di cuenta también Le dije Fíjate Dices que me quieres mucho Y aquí me tienes trabajando No puede ser Y ni lonchi me mandas Y luego ni le deposita tampoco A ver dónde está el interés Depósitame Está pues Depósitame para que se note el interés Manda la ficha de depósito Por favor Sí Y quiero el documento Nada que ya te deposité No, 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 no Y hay otros compas Que también andan participando En eventos de carácter Sentimental Hay unos que llegan muy bañaditos Aquí A la máxima Bien bañaditos Sí, pero hay otros Que hay otros que traen otro cuento La raza La raza La raza Pero en fin Cuentos van Cuentos vienen Claro Y nos vamos a ir a la noticia Así como a usted le gusta Resulta Que En temas migratorios Senadores Impulsan una propuesta Bipartidista Para otorgar a la ciudadanía Admin Espero Extender el título Cuarenta y dos Ah, caray Ahí, ahí, ahí Donde se está poniendo Color de hormiga El asunto es en Georgia Que decide el desempate Por último Escaño Al Senado Con un voto Anticipado Pero tipo Récord ¿Se cree, señor? Sí Yo voy a empezar la vendimia Ahí está Es la vendimia Muy interesante la nota que nos cuenta No, resulta de que fíjate que Parece ser que va a haber una inclinación demócrata en Georgia Debido a que la diferencia es un punto Pero en caso de llegar a un empate Decide Kamala Harris Ah, caray Entonces Parece que Se va a dar la situación, ¿no? Parece que sí Pero en fin La pregunta es ¿Qué es lo que uno gana? Pues lo que Lo que gana la población El ciudadano No sé, señor Porque a fin de cuentas Hay un compadrasgo Hay un acuerdo político Hay cuotas políticas que pagar Este Es el mismo Mere que tenga, ¿no? A fin de cuentas O sea, tuvieron la oportunidad De poder tener Bueno, tuvieron la mayoría en el Congreso Tuvieron la mayoría En las Para cierto partido En las instancias penales Judiciales ¿Y qué logramos? Como usted así lo está preguntando ¿A dónde llegamos? ¿Qué mejoras hemos obtenido? O sea, que todos están cortados Que los mismos cucharos No hay como un gobierno Este Democrático, señor Este Igualitario, ¿no? Luego lo voy a platicar De un personaje muy importante En la política Ya sea, ¿quién te refieres? ¿Te refieres a A Manuel Andrés? Bueno, es uno de los tantos ¿No? Que puede existir en el mundo De gran respeto Hay una nota muy importante Fíjate que Resulta que Anda este señor Este rapero ¿Cómo se llama? Kenny West Kenny West Y anda un latino Son antisemitas Ellos O sea, que andan Sobre el judío Sobre los judíos El holocausto Y todo ese rollo Hay un Hay un detalle muy interesante Que nunca han podido Con los judíos El judío es uno de los De, vamos a decir La nación Más unida Ellos son una nación Un pueblo Que nunca ves Nunca ves a ver Un judío abanicando ¿No? Si acaso un judío Cae en algún Bache Hay instituciones Donde nomás vas Y te identificas Como judío De volar Te colocan En un apartamento Tu automóvil Y tu trabajo Entonces ese es el motivo Por el cual El judío Nunca lo han podido Extinguir Acuérdate del holocausto Cuando Hitler Que mató Millones de judíos Y no se los pudo acabar Pero hay un detalle Que el expresidente Donald Trump Ya se juntó Con estas personas Que definitivamente Están en contra Del judío Y el detalle Más grande Es que la esposa La hija mayor Del expresidente El señor Donald Trump Está casada Con un judío Se habló De que ¿Por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no hacemos otro? Con No nomás con el judío Sino con todo El piel morena Todo aquel El asiático Toda persona Que Que no Que no sea así De mi color ¿No? Como soy yo Entonces Bueno Bueno Pues no sé No sé a qué llegaron Pero el detalle es Que el señor Donald Trump Tiene nietos judíos No sé si ya lo sabías Eso tú Sí ¿Y tú también? No lo sabía Gracias por Comunicarme Sí Entonces ¿Cómo va? ¿En qué va a parar ahí? Y dan a decir Ok El señor Donald Trump Siempre se ha caracterizado Por la protección familiar ¿No? La prueba está Que cuando Se quiso traer A su suegro De por allá Donde Quién sabe Donde vinieron De este Nomás se arreglaron Los documentos Y ya Ya nadie más Nomás Nomás mis suegros Y nadie más Entonces ahora Con esto Han de haber hablado Ahí traigo el nombre Latino este Que también está Muy 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 de acuerdo Con la política Y con el modo De pensar El señor Donald Trump Al igual que el señor Este más Es millonario La prueba está Que se deshizo De cuarenta y cuatro Cuarenta y cinco millones Nomás por Abrir la cuenta De Twitter Y lo primero Que hizo fue Luego Luego Abrirle la cuenta El señor Donald Trump Entonces la La pregunta Viene siendo aquí Que irá a pasar En caso de que Que lleguen a un En caso de que Que lleguen a quedar Como presidente Y que decida A todo aquel Que no sea De Anglosajón O piel blanca Tipo No quisiera mencionar Esta palabra ¿No? Como Hitler Que odiaba a todo El que no fuera De su color Y palo Ese amigo Les daba palo Pero sin misericordia Entonces Quiera pasar ¿No? Por ejemplo ¿Cómo voy a decir A todos los judíos Denles palo Menos a mi Yerno Y a mis nietos Pues claro Caramba ¿No? Denle palo A todos Menos a estos Bueno No Tampoco complicado Eso Está complicado Yo no sé En qué pararía Pero creo que No terminaron En buena armonía Porque esa cena Se convirtió En un En un disparate ¿No? Cada quien arrancó Por su lado No sé a qué llegaron Y no dieron Más información Pero anoche Me estaba dando cuenta Que Va a ser un Un detalle Grande Entonces El republicano Va a tener que Hacer Decir Bueno Aquí ¿Qué vamos a hacer? Está el señor De Santis Aparte del señor Donald Trump Está también el señor Mike Pence Que oficialmente Otra vez no se lanza Ninguno de los dos Pero qué es lo que Quiere suceder Con esto Es un verdadero Desastre Ahora el republicano Decir ¿Por qué mejor? Quítate tú Y vamos a poner Aquel Porque aquí va a haber Mucha polémica Mucha controversia Y otra vez el país Va a empezar Con que Imagínate tú Allá Papá No puede ser así Que andes allá En Washington Y Con esa Figura Déjelo ir Maestro Déjelo ir No yo pues Yo Ve hijo Pero ¿Qué vas a hacer allá? Déjeme ir Señor Por favor Ya te dije Que tienes toda La La facultad De De montarte En un pájaro Y Y arrancar Pero Cuando llegues allá Hijo Déjeme ir Señor Por favor Te repito Súbete Y arráncate Anda y ve Pero ¿Qué vas a hacer allá? ¿El ridículo? No 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 se quiera pasar No se quiera pasar Pero Eso lo vamos a dejar Que los arreglen Las personas Que les Que les compete eso ¿No? Que son las personas indicadas Ok No sé si me estoy explicando Absolutamente Señor Me podía volver a repetir la nota Sí, sí Ahorita voy a traer Completito todo Ahorita No más que estamos hablando De unos ocho minutos Más o menos De verbena Claro Entonces Pero está muy bien explicado Y a mí me llamó la atención Únicamente lo más Y lo que mencioné Que va a ser un verdadero conflicto eso Pero Biblia Ahora si te vas a la Biblia Que ahí tienes una vasta experiencia Tú Al menos más Que el propietario de la voz Que están escuchando Jamás Jamás han podido Hacer del judío No señor Es muy difícil Ha sido el pueblo cautivo Por el pueblo egipto Por muchas culturas El pueblo romano Inclusive Estados Unidos Apoya mucho al judío Ah bueno Lo apoya Sí, eso sí Es una comunidad Fíjese que curioso Hay más judíos viviendo Al exterior Del propio De la propia Jerusalén De la propia nación Que en Jerusalén Que en Jerusalén No, pues aquí mismo En hogares hay muchos judíos En todas partes En todo el mundo Están esparcidos Y hebreos también Sí, tienen un poder enorme ¿No? En donde quiera que llegan ellos Luego, luego Arman sus Sus comunidades Sus imperios Y es un loyote Pues toda la industria Cinematográfica Está Liderada por judíos Definitivamente Y la musical también Sí Y la industria musical En sus tiempos Era la industria Billonaria En todo el mundo Billonaria No millonaria Entonces Aquí simplemente En hogares Estaban los Rackers Los Capings Los Astros Los otros Que duraron Cerca de 100 años Lominando todo el comercio De aquí Hasta que No supe que pasó Yo creo que Se cansaron De tanto hacer billetes Y dijeron Estuvo No, no se cansaron Ya no podemos más Son incansados Bueno, lo que pasa Es que ya Los verdaderos judíos Ellos Ya no pudieron más Andaban en los 80 90 años Y para seguir trabajando Ese ritmo Que se El dinero Que se manejaba Simplemente aquí Era demasiado Y mucho trabajo Para una persona Ya de 90 años Los hijos Continuaron Pero no Tenían otra vocación Tenían otro rollo Claro Entonces Simplemente aquí Nomás Mira Aquí Al salir de aquí De esta estación Volteas para ella Y ahí está el cementerio De puro judío Tienen sus costumbres Si te fijas Cuando van a visitar Ahí a alguien Ellos no hacen panchos Ellos nomás Lo único que hacen Es limpiarse los zapatos Lavarse las manos Y van a necesitar A platicar En sus banquitos Que tienen ahí Y asuntos arreglados No andan de lloriqueos No andan Ni recordando malas ondas Sino que ahí Están platicando Como si estuvieran Platicando en el parque Así es Son costumbres Son costumbres Yo me fijo Ahí que Llegan Tienen una especie De tapete Como con fiches Así Se sacuden los pies Se lavan Tienen un tipo Bebedero Para lavarse las manos Y es tú Una persona Dándoles una servilleta Para que se Si Costumbres Y uno va A los cementerios Ahí tiene un lloradero Si Es otra cultura Diferente Ahí vas a hacer un pancho Y se respeta Lo del oriental Lleva comida Nosotros llevamos flores Pues si Y Y que pueda pasar Es curioso no Llevamos flores Al ser amado Al ser que se fue Flores para todas partes Así somos todos los peruanos Y hay otros peores Ah raza Pero por qué te metiste En esto Tú pareces Chamaco Hombre Alejandro Armenta Buenos días Salud Excelente día Para todos ustedes Igualmente Alejandro Armenta Ya le dieron palo A los yanquis Alejandro Hombre que barbaridad Pero se están armando Hasta los dientes Según ellos Vamos a ver Que sucede Puedo pasar a otro Relato Disculpe la interrupción Adelante Por favor Resulta que aún El conflicto Rusia Y Ucrania Que consecuencias tendrán Los ataques Con drones ucranianos Contra tres bases aéreas En territorio ruso Fíjate que parece Que los ucranianos Se armaron No parece Se armaron Y ahora son ellos Los del ataque Creo que dejaron Que Rusia se vaciara Y aguantaron Y ahora son ellos Los son los que están Echando catotazos Y por qué en este mes Es la pregunta Shoniu Qué curioso Tú también Pareces chamaco Interrumpir todas Las festividades Y perturbar la paz Oye Shoniu Pero creo que allá No se festeja En estos días Eso ¿En Rusia? Sí Por allá es otro cuento Creo que sí Se me es que sí Se festeja No Sí Igual No porque Estaba escuchando El programa dominical Este El más pasado Y uno de los pastores Estaba Haciendo saber Que en ningún momento Nació Jesucristo El veinticinco de diciembre Ni el veinticuatro Bueno En esos rollos Entonces ya es una Verdadera confusión Pero por allá no Porque siempre Todos los diciembres Para que empiezan A aventar los catotazos Y las amenazas de guerra Y que ahí vienen Y que ahí van Y que agachan Pero la celebración Del veinticinco de diciembre Es legendaria maestro Es de años De años atrás Antes de Cristo Se celebró el veinticinco de diciembre Con sus protestas Bueno no protestas Sino con sus contradicciones De que no nació Jesucristo el veinticinco Ni que Pues sabe Yo ya por ejemplo Nomás digo Ok Tienes toda la razón Y Tú también tienes la razón Y usted también Tiene Sí Claro Todos la tenemos Y evitar Pues el relajo Ya lo sé Ya lo sé Y Y si ¿Qué tienes pensado Hijo ¿Cómo dice usted? Déjelo ir maestro Déjelo ir Oh hijo Ay anda Me dicen Oye Ven por aquel Aquí está ahí un pancho Déjeme ir señor Por favor Y luego llegó Haciendo Haciendo pucheros Y sabe que tantas cosas Más dice Y luego ya trae otro cuento Que a él nadie lo quiere Y que No ¿Cómo que no? Sí Es lo que es el cuento Que tira No Si tiene mucha aceptación No Pero Él es el cuento El cuento que tira a él Si hasta le vienen a traer lonche maestro Sí 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 ¿Cómo no lo van a querer? Es lo que yo te digo hijo Nadie me quiere señor Nadie me quiere Este señor No A ver Déjame sacudirme la garganta A ver La garra espera No sé No sé De verdad Que es una verdad Confusión Y este es uno de los meses Bueno Diciembre Es uno de los meses Que es el mes que Pues trae más nostalgia No más Es donde Te invade La tristeza Y todo eso Y te empiezas a recordar A tus seres queridos Hoy va a ser muy diferente A todos Porque va a haber Muchas sillas vacías Las ausencias Con eso de la pandemia Pues Algunas sillas Van a estar vacías Y este Y van a ser recordatorios Tristes O lo Y lo otro Es que si noten Tristeces Van a decir Aquellos No andan de luto Andan de fiesta Entonces Para donde te hagas Es un verdadero Jaloneo Pero en fin Esperemos y veremos Lo que si les digo Que Ya para pasar Al segmento El deporte ¿Qué consecuencias Tendrán para la guerra De Putin Los ataques Con drones Ucranianos Contra tres bases Aéreas En territorio Ruso Consecuencias Pues No creo que Muy agradables Es importante Es importante Para los ucranianos Que necesiten saber Que están devolviendo El golpe Bueno Repito Es importante Para los ucranianos Que necesitan saber Que están Que están devolviendo El golpe Dada las cantidades De dolor Y devastación Y malestar general Sufrido Según un analista Porque están sufriendo Por los dos lados Allá Que no es que Rusia Ucrania Ucrania es un Vamos a decir Que es una cañada De Rusia Por mencionarlo De una manera Sencilla Sí claro Entonces En esa barriada Así lo vas a etiquetar Tú No así lo etiquetaste Sí claro Ahí están tus parientes Y en el otro lado En otro barrio También están tus parientes Claro Así es ¿Cómo le tiras a tu tío O a tu tía O a tus propios hermanos? Así es A tus propios padres A tus hijos Sí sí Ese fue el problema principal Por el cual Rusia No dominó ampliamente Ucrania Pero el poder Lo tiene para eso Y para mucho más Así es Pero ahí están Los sentimientos Que unen pues Los familiares Los lazos Es muy difícil Esos que Sí joder Hay siete países Que no celebran La El veinticinco de diciembre ¿Cuáles son? Arabia Saudita Uno China Dos Corea del Norte Ah caray Argelia Brunei Somalia Y Tayikistán Eh Tienen otras fechas ellos ¿No? Sí tienen otras fechas Ajá Bueno ahora No nos vamos a ir muy lejos Antes de irnos por el deporte Por ejemplo En la ciudad de México Allá celebran el seis de enero Ah Día de Reyes Sí Más que el veinticuatro Veinticinco El seis de enero Es cuando hacen sus fiestas Sus regalos Sí Es un día muy grande El seis de enero Entonces Y es México No creas que es otro país Pero se tiene que respetar Y que pueda pasar Cada quien Adopta sus tradiciones ¿No? Claro Yo si me invitan El día veinticuatro Voy El veinticinco Voy El seis de enero Voy También Y si es en febrero También voy El día de los corazones Tambor Como dijo tu tío Tambor chino Muy bien Pero si usted va ¿Por qué no lo deja ir? Pues sí Que vaya Pero pues a A hacer la ardición Pues que vaya Mire Allá que La burla Déjeme ir Señor feliz Por favor Vámonos con el segmento Del deporte KFH Máxima noventa y nueve Uno Su noticior al máximo Iniciamos con el segmento Deportivo Auspiciado por Home4 La agencia de carros Número uno En el condado de Santa Cruz Porque usted Entra caminando Y sale manejando Una flamante unidad Igual Como lo hace Máxima noventa y nueve Uno Nada ¿Eh? Nada Necesitas Servicio para automóvil Home4 Claro Necesitas un Bueno es de un cambio de aceite Home4 Necesitas llantas Neumatrix para automóvil Home4 Una tensión desmedida De parte de sus agentes de ventas Home4 ¿Qué puede pasar? Ya no viaje a Tucson Ya no vaya afuera De aquí de la ciudad No, no, no Aquí tenemos la agencia de carros No, no, no No, no, no ¿A qué vas hijo? Ya Déjeme ir Señor feliz Fíjense que en boxeo Pues tenemos No hay mucha variante Se sigue hablando todavía Que el gallo está Pues hay polémicas todavía Que el chocolatito ganó Que el gallo está O sea que ya han Ya han sido Treinta y seis rounds De De favorosos combates Donde se lanzan Alrededor de tres mil golpes Entre ambos O más Y Pero pues uno dice Sí pueden tirar cinco mil O diez mil Pero pues no se hace nada Lo que pasa Son boxeadores Que como ya se conocen Tienen que subir En óptimas condiciones físicas Y van preparados Para montar Doce rounds O más Y Y pues El chocolatito Si se distingue Por su pegada Pero el gallo Estrada ya lo conoce Y sabe bien Que si se descuida La región hepática Pues obviamente Que va a caer Entonces Por eso es que No pasa nada Pero el gallo Lo que hace Es conectar golpes Porque el gallo También El chocolate Él también sabe Que el chocolatito Digo que el gallito También Sueltan danadas Y combinaciones De golpes De izquierdas Y derechas Abajo y arriba Y que es demasiado rápido Y que tiene una condición De cuatro pulmones Entonces Son boxeadores Que se conocen Y una cuarta pelea Honestamente Que a pesar de que Esta Esta Chonito La pelea La tercera Ah la tercera Este Sí estuvo emocionante Por todos los grupos Que se retiraron Y se estuvieron Lanzando Pues Combinaciones Ambos Y fue de dominios Alternos Se notaba un poco La diferencia Con el chocolatito Porque se estaban Los golpes Con más poder Pero Con más contundencia El gallo Ya que Cuando se sentía Acorralado Salía a base De piernas Pero lanzando golpes Y los conectaba Ahora Ahora que No tiene La pegada Suficiente Como para Que se notara Para cortar Para inflamar Y que El chocolatito Presentaría Matomas Ok Debido a los Contundentes Golpes De dedito Estaba Pues no se notaba Además Que él Le decoró Chocolate Y no se le notaban Muchos los golpes Pero pienso Que el siguiente día Si había ciertos Huellas De que tuvo Un combate De 12 rounds Con un verdadero campeón Los dos Se respetan mucho Y es lo que se sigue Hablando ahora Y ahora El gallo Estrada Se le ocurrió La puntada De retar Al monstruo Japonés Y no sabemos Que va a pasar ahí Porque ahí Tendría que subirse A otra división Entonces Y luego Fíjate Quien es El El adversario Es un Es un Boxeador Que con un solo golpe Le puede dar un giro A la pelea Puede ir perdiendo Los 10 Los 11 rounds Y con un solo golpe Puede cambiar El rumbo De la De la reyerta De la reyerta Porque así lo puedes etiquetar tú Exactamente señor Bueno yo le digo Del combate boxístico Pero también Nunca has salido O nunca has salido De la rey En la reyerta Muy poquito Muy poquito No una cosa así Que diga que Ay que he querido Salir de la reyerta No tampoco Pero si he salido No o sea que De veras Está cuestionable Porque Pero ahora también Hay que tomar en cuenta Que nunca Ha peleado El monstruo Y no Nunca ha peleado Con un boxeador Como el gallo Está Aguas Aguas Se sigue criticando Bueno criticando Están hablando mucho Que Munguía Definitivamente No quiso las papas Con Jenny Beck Y ahora busca El viejito Triple G Guacharlo No Que si A uno de estos dos Y a mi bol No Él todavía está En las ciento setenta y cinco Líderes Y creo que Munguía pues Y si Si digo la verdad Pues me voy a ser Víctima De De tomatazos Y de papazos Y de todo ese rollo ¿No? Entonces Definitivamente Munguía Pienso que es un boxeador Que no está preparado Para los grandes boxeadores Le digo que ya tiene Cuarenta y un peleas Y todavía no tiene Un boxeador De Que le exija Vaya ¿No? Es un buen chavalo Que ganó Ya tiene un campeonato Del mundo En las ciento cincuenta y cuatro Pero con sus cuarenta y un victorias Invicto Todavía no tiene un rival Que diga Bueno le pegó a este Le pegó Al otro Al otro Entonces vamos a suponer Charlo Si tiene opciones con él Debido a que es más chico Que él Y el viejito Pues ya Es cuestión de atarantarlo Y ya no es lo mismo Que antes Porque fue uno De los mejores Pesos medios En las ciento sesenta libras El Tuy Poyí También Un boxeador Muy disciplinado Muy No es grosero No es un boxeador Que anda haciendo Alardes de nada Sino que ya Está enseñando la edad Y con un chaval Como lo es Munguía No sé que tantas oportunidades Tenga Porque ahora que peleó Con Saúl El Canelo Álvarez Pues no enseñó nada No se hicieron nada Ninguno de los dos Caricias Solamente Fueron caricias Un show de caricias Prácticamente Entonces vamos a saber Vamos a ver Y pienso que ese compa Jenny Beck Es una verdadera fiera Y también anda tratando De demostrar Que él tiene Con que creer Pero de donde salió Ese señor Pues es que Siempre han dado ahí Cuando hay un boxeador Bueno Demasiado bueno Como en todo Se le llevan esquivando Los reales boxeadores Porque saben bien Que pueden No quieren arreglar Sus títulos O no quieren arreglar Hacer un mal golpe Pero este Jenny Beck Que anduvo Abarrido con todos Los que le pusieron Lo mismo sucedió Con Andrade Aquel boxeador Que gritó Por años Que quería pelear Con Canelo Álvarez Inclusive en una Conferencia Que tenía el Canelo Lo retó públicamente Y el Canelo Dijo Echenme a este camarada Para afuera Y allá lleva Algunos alegatos Y todo eso Pero lo llevaban En peso Y le cerraron la puerta Déjame pelear Es lo que le digo A tu tío ¿A qué andas ahí También tú? Parece chamaco Entonces Eso está sucediendo Con Benavides Que ya tiene Dos, tres Un par de años Buscando una oportunidad Con alguien Y nadie quiere pelear Con él Debido a que tiene Una derecha Que agua Es un natigazo Que lo zumba Como metro y medio Te lo estampa En plena careta Tanto así Sí Pues si lo es joven Larguirucho O fuerte Y tiene una pegada Descomunal ¿Y a quién le ha ganado Benavides? Pues al que le han echado Pero pues nadie quiere Pelear con él ¿Pero de renombre? No recuerdo Porque no ha seguido Lo vi Lo vi de pelear En vivo Pero pues tampoco No le supo Ni a Melón Su adversario Que le echaron Aquí en Tucson, Arizona Pero sí se notó Que sí tiene Es polones Para gallo Pero Canelo Álvarez Lo ha evitado Argumentando Que nomás Le ha pegado Un campeón Pero pues es que Ningún campeón Se ha querido Enfrentar a él Ahora si quiere Que le pegue a otro Pues que se enfrente Con él Pero No quiere Y tu tío le dice Yo pelón Donde en el peso Que tú quieras 160, 168 175 Y luego el Canelo Dijo A mí no me gusta Pelear con mexicanos ¿Se cambia nacionalidad? Sí Pues le dijo Pues yo Y luego tampoco No puede decir Pero Benavís Es mitad americano No es Méxicoamericano Es hijo de padres mexicanos Si renuncia Tras una nacionalidad mexicana Ya puede pelear Con Canelo ¿O no? Pues no No ha ayudado Porque dice Creo que ya tiene La doble nacionalidad Sí Pero Pues dice Si quieres Peleo como americano Pero también Se iba a echar A todas las mexicanas Encima Si dice Yo no soy mexicano Por pelear con el Canelo Se iba a echar también Un Un alacranero Encima Pero conseguiría La pelea Que él quería Pues total Ellos Que se manejen Ellos Como se les desantojo Y yo no tengo Ningún inconveniente En que se haga ruso Se haga alemán O se haga lo que se haga Pero Y además es un pleito Que no tiene mucho atractivo Porque El atractivo Que tiene Benavides Es su fuerte pegada Y el atractivo Que tiene Canelo Es Escoger a sus boxeadores A los rivales Y Y pues Pegarles una atarantada Y Y ya sabemos todo O sea Boxi Boxi ¿Cómo se dice? En el ámbito Boxi En el ámbito Sí ¿Qué cualidades Tiene Canelo? Pues Pásame un cuaderno Y para apuntarlas Todas Pues Yo creo que Yo no soy la persona Indicada Para hacerlo saber Lo único que sí Que sé Que ha hecho mucho dinero Y que Y que él escoge Pero usted conoce Del boxeo Sí lo conozco Pero nunca lo he visto Porque yo Yo el Canelo Lo vi boxear Hace como unos 10 años O 8 años Sí Y pues no No fue nada impresionante Lo que miré de él Y después ya me di cuenta El tipo de boxeadores Con los que estaba Estaba agarrando Estaba tomando peleas Con puros que iban ya de salida Ajá O boxeadores que andaban Muy sobrepeso Y él los Los bajaba el peso ideal De él Llegaban sin nada Sin resistencia Y caían rendidos A los pies del Canelo Con lo que subía En su mero mol En su peso Y pues me gustaría Mucho mirarlo Con un boxeador real El Canelo Para saber La verdad Decirte exactamente Claro Cuáles son las cualidades Que tiene el Canelo A veces tiene una muy buena condición Es disciplinado Es muy buena persona Pero se trata de box No de No De calificarte como persona Claro Entonces todos sabemos Que tiene su mérito Y que Es inteligente Bueno que lo están llevando De muy buena manera Está haciendo muy buenos negocios Y sabemos que es un muy buen empresario Pero yo quisiera Que Por ejemplo Ahora que se agarró Con el viejito Si Me quedé esperando A ver a qué hacer Y empezar el box Es lo que yo digo O sea Que cualidades tiene Canelo Yo en las peleas Que lo he visto No No puedo destacar Más que su resistencia Diría yo Aguanta los golpes Y Pues que tampoco No pelea con boxeadores Que pegan duro Por ejemplo Vivo Antes de pelear Con el Canelo Era un Totalmente desconocido Inclusive El chonito Lo etiquetó como pichón Cuando peleó con el Canelo Porque no había peleado Con nadie Y porque no tiene pegada Tenía Veinte peleas O sabe cuántas Y nomás diez knockouts Entonces este amigo No pega Y el Canelo Lo va a embutir Pero lo que pasó Que Canelo Se cansó En el quinto sexto Ya no pudo Agarro lo que Él acostumbra Y lo mismo pasó Con Vivol Pues con él A él me refiero Con Vivol Y pues con Vivol Y con el Triple G también Pues no sé Pero lo que sí Que ahora Ya se operó la mano Y está listo Y creo que va a pelear Con Pancho El de la tienda El próximo El próximo combate Va a ser Contra Pancho El de la tienda Pero va a dejar Que Chonito Vaya a ver la pelea Sí 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 Inclusive Vamos a proponer Al Choniux O al Chabelo Al Chabelo También Hoy se elimina Estoy el Chabelo Y el ganador Contra tu tío Ahí está Pero no empiezan A bofarse Porque luego Mira nomás Esther López Buen y bendecido día Y un fuerte abrazo Igualmente Esther López Un saludoso Para ti Esta mujer Esther López Pero esta es la buena Esta amiga Así chambea Así es Esta no anda Con que aquí La puse Y ya se viene Su cumpleaños A poco Sí Este es el mes De su cumpleaños Ah caramba Pues vamos a hacerle Un mole Entonces retomando El relato Si me lo permite Chonyux Adelante señor Disculpe la interrupción Fíjate que Warrington exige Pelea por un campeonato Pluma Warrington es aquel Boxador que peleó Con Oscar Valdés Y que le fracturó La mandíbula Mandíbula No sé si lo Recuerden Pero lo que resulta Que este amigo Andaba en peso Welter Y Oscar Valdés Estar Bueno creo que ya En febrero Se hace la pelea Navarrete Oscar Valdés No más que Creo que hay fecha Pero no hay sede Por el momento Se está hablando De Los Ángeles Que sería un atractivo Enorme Y Las Vegas Y Las Vegas Ahí el atractivo Es monetario Phoenix Pues también Ya se notó Que tuvo un lleno Impresionante En la pelea Más reciente El gallo Y el Chocolatiux Pero no sé Lo que andan buscando Es en donde hay Más divisa Entonces Warrington Pues el mérito Fue que subió Demasiado pesado Para pelear Con Oscar Valdés Oscar Valdés Aquí vino y dijo Lo más duro No fue el golpe Ni la fractura De la mandíbula Fue a durar Cuarenta días Sin abrir la boca Sin poder comer Nada Más que con puro Popote Estuvo cuarenta días Laqueado Totalmente Entonces Eso fue lo más duro En esta pelea Y pues definitivamente No sé si Sigues hijo Anda ¿En qué aspecto? Si es que pensé Que andabas En la vendimia No ya ya Eso ya pasó Dicen ese chonito Salió de compras No ya De ventas Eso ya pasó Continúe Entonces definitivamente No sé Qué va a suceder Pero la pelea De Oscar Valdés Y el vaquero Navarreta Va a ser una pelea Muy prometedora Debido a los estilos De ambos Y las ganas Que tienen De Pues de dar Un buen pleito Para seguir Continuar con sus carreras Que ya No es ningún secreto Para nadie El boxeo Como todo deporte Es cuestión de Negocio Puro negocio ¿Me entiendes? Y tienen razón Porque son carreras cortas Ellos mismos dicen Que ellos no saben Se suben Pero no saben Si van a bajar Por su propio pie Y un golpe Un solo golpe Puede acabar Con tu carrera Como nos sucedió Al mismo La Cranbert En su pelea Con Oscar Valdés Que no se ha podido Recuperar del todo Entonces pienso Que Que el boxeador Se está protegiendo A sí mismo Ya no es como antes Que te ganabas El título De ídolo Del pueblo Ídolo de México Ídolo de acá Pero ahí andan Ahí andan Haciendo El desarrapado Antes se ganaban El título En la aventura ¿No? En el arriesgue De que decían Órale pues Era muy difícil Ahora es más Fíjate Tenías en la ciudad De México Tenías que Que destacar Los miércoles Las funciones De miércoles Después para pasar A los sábados A la Coliseo En sábado Pues tenías que empezar A seis rounds Tenías que imponer Con seis, siete peleas Para pasar estrella Y de estrella Campeón nacional Y de campeón nacional A buscar un título Por el mundo Hoy Pues a las ocho O diez peleas Ya andan peleando Por el título ¿Sí me explico? Entonces Ahora ellos saben bien Que en un pleito Ahí pueden quedar Claro, claro Y es difícil Por eso A mí se me parece Que tú eres boxeadora No se cree Porque quedaste Medio encaramado Muy poquito ¿Piensas que sí Quedaste en caramelo? Sí, pero muy poquito Casi no se me nota ¿En qué aspecto? Ya ve cómo son las mujeres Son divinas Hermosas Sí, sí, sí Todas Y ya me dijeron Piyín No, no, no Piyín de Piyines Y ahora No vamos a hablar De Catar Porque ya estuvo ¿Cómo que no? Con ese rollo Anoche me tenían Frito con la televisión Que Catar Y que el Tata Jiménez Que es un malvado Que se llevó Quince millones de dólares Y ahora salió Y ahora salió con el cuento De que fue la culpa De la CONCACAF Porque México se elimina Con puros países Que no están A nivel europeo Pues sí Que el único que jugó Y perdió Fue con Argentina Es como la canción De Shakira Que dice No fue culpa tuya No fue culpa mía Ahí está Fue culpa de la lotería Ajá Ahí está Entonces definitivamente Pues eso es lo que está Con eso salió Tu tío Fíjate No puede ser Hombre Que la culpa No fue de él Ni de jugadores Ni de nadie En los empresarios Sino que fue Que la CONCACAF Ellos parieron al mundial Se eliminan Con dieciocho De los dieciocho equipos Doce se cuelan Pues oye ¿Qué te pasa? Parece chamaco Entonces No sé qué pasa Pero mejor vamos a pasar A otro tema Sí mejor Que Vale más Resulta que Vámonos al apasionante Mundo del béisbol El mejor béisbol Del mundo Resulta que Por fin Regresa al este El jugador de cuadro Tia Turner Acordó un contrato Millonario Con los Phillies De Filadelfia El acuerdo es por Once años Y trescientos millones De dólares Tras su paso Por los Darsas Los Valles Lo transfirieron A los Phillies De Filadelfia Que se están armando Están armando Un fuerte trabuco Porque quieren ser Campeones del mundo Estuvieron a punto De lograrlo Pero les faltó Un jugador Con el empuje Que tiene Turner Ya que Turner Empuja carreras Anota carreras Roba bases Y se va Para las gradas No me diga eso Entonces definitivamente Pienso que los Phillies Si continúan Con un picheo Como el que presentaron La temporada pasada Si es muy probable Que puedan lograr Pues que puedan lograr El ansiado Título Que andan buscando Así es Por otro lado Los Meta New York También están abriendo La cartel Y Justin Berlander Ganó el Cy Young En la liga americana Y él mismo Llega a los Meta New York Y se va a juntar Con otra De las grandes figuras En el mejor Baseball Max Scherzer Y Justin Berlander Son los jugadores Que podrían llevar Al título A los Meta New York Ya que Berlander Accedió Apenas ayer Un contrato Por dos años Y la nada Especial De suma De 86.7 millones De dólares Pero lo que tú Haces al año Pues no se creas O sea Si le ando pegando Pero no que le llegue Esa cantidad Para que le voy a mentir No le llego No se es modesto Yo se bien que Ya descontándome Los impuestos Y todo eso Ya Viene quedando cerquita Pero no le llego Sinceramente Para que le voy a echar mentir Si la cuaja No O sea que definitivamente Los Meta con este par De lanzadores Podrían Si no hay lesiones También podrían Dar la gran pelea Pero Dejar a los Dayes Por la mísera cantidad De 300 millones de dólares ¿Estás injusto? Es injusto Señor Es injusto Vamos a esperar Y a ver Que sucede Pero por otro lado Los Yankees De New York Pues tienen de prioridad A Aaron Judge Y pues no quieren Ni le ofrecer Ni lo quieren soltar Y pues Ya si se quiere quedar Con los Yankees De New York Si no Se quiere ir con Los Gigantes De San Francisco Aunque los Dayes Ya le ofrecieron Pero no le llegaron Al precio Hay un futuro Con los Yankees ¿No? Supongo Bueno pues Ahí es donde más le conviene Donde se quiere quedar Pero su segunda opción Es San Francisco Ok Y San Francisco Con un jugador Como Josh Que batea Y hace Es un bateador Bueno Completo Y sabe lo que anda haciendo Tiene brazo Es joven Fildea Y le gusta Ponerle el pecho A la bala Así es como debe de ser Muy bien Entonces el gerente Brian Cashman Dijo en reuniones Invernales De MLB Que el equipo Continúa teniendo Conversaciones Con el jugador Más valioso De la línea americana En la pasada temporada 2022 Y sus representantes Y que han estado Intercambiando Ofertas de contrato Están en el Stevie floja Como dices tú La raza Entonces Aaron Yash El invitado De lujo Para el MNF MNF En el estadio De los Bukeners O sea que andaba Ya en Tu tío En otro rollo Pero También Astos Tiene interés En Wilson Contreras Los Phillies Definitivamente Llegaron A un acuerdo Con Turner En el shortstop De los Dyers De Los Ángeles Y vamos a ver Los Dyers Se andan Completando Con puro novato Fíjate Se están volteando Para las Sucursales Que tienen En Albuquerque La Triple A Y las esperanzas Las tienen filtradas En puros jóvenes Y tampoco No es que no quieran Soltar la chequera Pero también Ya llegaron Al clímax Y si tú te pasas De tantos millones De dólares La liga Te multa Porque Se están diciendo Que estás Obteniendo nada Más que puros estrellas Pero definitivamente Vamos a ver Creo que los Dyers Si tienen picheo Pero no más Es que el cuadro Luce de Bilucho Al igual que el Aufío Y únicamente Están poderosos En la serpentina El picheo Aunque dependen De la salud De Tony Gansolini De Dustin May Y lo que es Julio Urias Es un estrella En el béisbol Que ya está consagrado Debido a sus temporadas Sus más recientes Dos temporadas Que mejor que nadie Clayton Kirch Enseñó Que aún le queda Atole En el brazo Y podía muy bien A completar Otra temporada Que también le ofrecieron Un poco menos De veinte millones De dólares Por temporada Una Una Nomás está haciendo Contrato por un año Y ese si te lo bailas Porque Únicamente Dieciocho Diecinueve millones De dólares Eso lo haces Por semestre A carambas No les notamos Tampoco Tampoco No hay que ser Mira yo sé que Yo sé que tú No eres vanidoso Aunque te sobran Motivos Y bastantes Muchos Tiene motivos De sobra Este Shonius Pero vanidoso No es Pero motivos Le sobran Y que pueda pasar Déjelo de ese tamaño Y también Lo mejor de todo Es que los Mets Ya pactaron unos años Con Justin Berlander Pues la cantidad Antes mencionaba Que a este Si no te lo bailarás Pero ahí le andas Rasguñando Ando cerquita Pero no me lo bailo La verdad no Para que le voy a echar mentiras No me lo bailo No me lo bailo Valles firma nuevamente A Clinton Kershaw Por una cantidad Acepta Este si te lo bailas Sí No creas No creas Sí Sí Chenito Para que hacernos Como era yo antes No te vayas a hacer Como yo era antes ¿Cómo era usted antes? Así Vanidoso Así creído Y sin motivos Porque no me sobraban Motivos para ser vanidoso ¿Ah no? No Como a ti no Bueno Maricial compara Maricial compara a Urias Con Valenzuela Y para Puyol Es un tremendo talento O sea que Fíjate que están comparando Al zurdito Urias Con el zurdito Valenzuela Y a mi juicio Creo que tiene más aptitudes Este Urias Que Fernando Valenzuela Porque Fernando Valenzuela Tuvo Tuvo la confianza De Tom En la sorda Y le dio bastantes oportunidades Y Urias No tiene eso No me diga eso Urias no le dan La quebrada Si no se ganó Si no se ganó En los dos más recientes Temporadas Es porque Dave Roberts Ajá No le da oportunidad De que pase El quinto Capítulo Qué injusto es la vida Así anda el mundo Es mal Y creo que eso es todo Lo que tenemos A ver vamos a esperar El llamado del papucho A ver si tiene información Del Qatar Aunque dice que el Qatar Lo tiene hasta aquí A mi ese Del rebelde Eso señora Hasta aquí me tiene ya No pero la estamos haciendo La estamos variando Con de que manera Te olvido Y es rebelde Y no nos permiten Tocar otros temas No seas necio No estamos autorizados Dice usted No Nos van a Para lo que sí tenemos Para lo que estamos autorizados Para irnos Por la chuleta Regresamos Tele Un plus a su negocio Anunciándose en Máxima 99.1 Publicidad directa Creativa Y confiable Eso es lo que le ofrece Máxima 99.1 La estación Con mayor cobertura En impacto En el sur de Arizona Y norte de Sonora Máxima 99.1 Contáctenos Para mayor información Al 287-6885 Máxima 99.1 Su principal punto de impacto Para usted Que le quiere dar Lo máximo A su negocio At Mediacom Máxima 99.1% Network reliability Not all internet Is created Equal Named a U.S. Best managed company By Deloitte And the Wall Street Journal Mediacom Is blazing new paths To bring fast internet Even further And leading the way In developing One of the nation's First 10G platforms The fact is It doesn't matter Where you are With Mediacom You're always moving forward Network reliability Based on the 2022 Mediacom executive Summary outage Exception report The COVID-19 vaccine Is now available Children 6 months To 4 years Children 5 to 11 Can also receive Their booster 5 months after The first dose Schedule your appointment Today at 520-223-4337 Mariposa Community Health Center Where your family Is our family Michigan Academy Of Excellence From Nogales For Nogales Is the best choice For your child In a recent study By Stanford University When measuring Student academic growth Michigan Academy Of Excellence Is now ranked As the top school In the state Michigan is now Recognized Fourth in the nation In the entire State of Arizona There is an Educational opportunity That only exists In Nogales Take advantage To have the best Educators nationwide To teach your students English, Spanish, math, science, culture And leadership skills To be the best student And person They can be Mexico Academy Of Excellence From Nogales For Nogales Is the best choice For your child Don't give up This opportunity Mexico Academy It's the best choice For your child K-O-F-H-F-N Máxima 99-1 Nogales Arizona Máxima 99-1 Only Hits K-O-F-H-Máxima 99-1 No su noticiero Al máximo Fíjate que Todavía no No afino La voz No la puedo afinar Y se la escucha Melodiosamente Vamos a ver Si podemos afinar Primeramente Con el aplauso Y después Con la garganta ¿Qué te parece? Me parece maravilloso Señor Muy atinado Entonces Ya saludamos A Leonardo Félix Estar López Alejandro Almenta Y a personas Más Caramba ¿Leonardo Félix Es el que usted Le apoda a Don Gastón? No Yo le digo El campeón ¿Cómo le dices tú? Pues También el campeón O Leo Pero el campeón Pero eso de Don Gastón Eso si no Ahí está Pepe Reyes Ahí está Vamos 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 Buenos días En Máxima Noventa y nueve Punto uno Este es el Cotorreo de las once Con Pepe Reyes Qué buena idea ¿Cómo qué buena idea? Esta es una excelente idea Papucho de papuchos Pepe Reyes Muy buenos días Compañeros Campesinos Casi hermanos Déjenme bajar el volumen Aquí esta cosa ya Por favor Muy bien Fíjate que en los En los viernes Yo ando mal Pero en los males Ando bien ¿Qué te parece? ¿Sabes que se cortó Oscar? ¿Qué fue lo que dijiste? Que en los En los viernes Ando mal Pero en los males Bien Ah Suena bien Suena bien Suena bien Ahí se balanceó Todo Está usted hablando Como Cantín No para nada Es que se Hay un balance En la respuesta ¿Cómo estás? Bien en los males Pero en los males bien O sea que ahí se balancea Pues filosofal la respuesta Claro Oye Filosofía de la cañada Buenos Aires Y de la buena Buenas noticias Fíjate que Choñux Apareció ahora Con un atuendo Muy casual Y aparte de eso Es el único chaleco Con mangas Que existe aquí En la comarca Único Singular ¿En serio? Qué buen chaleco Qué bárbaro Muy buen chalequito Sí, sí, sí Pero me lo puedo remangar Poquito también Sí, sí Pero es muy buen chaleco Es opcional Claro, claro La remangada Es opcional Muchachos Ahí le encargo Ahí le encargo Señor Férez Lo que pasa Es que era un chaleco De acuerdo a lo que viene siendo Un chaleco Lo compró así Ahí por la mordida Pero Luego ya Mandó a que le pusieran mangas O sea que es un chaleco Con mangas Y tiene zíper Ve para que vayas Pero el atuendo Tiene unos tenis Que es otro rollo Híjoles Es más Fíjate Son muy cómodos Porque trae el dedo de fuera El gordo Es parte de la sensibilidad Es que es el dedo En donde trae la uña enterrada Y pues para que no le molen Buena onda Y aparte el device Es de ese tipo No sé si se le sacó O así venía No, así se Así los venden Está dando mucha quebrada Está enseñando de la rodilla Aparte a las tres cuartas partes de muslo Ajá Y aparte que todo bien El chamorro El chamorro Así discretamente También Buena onda Claro Ya te lo describí Machu Picchu No hace malos quesos Porque trae una gorra así Tipo cholo Con audífonos Y el atuendo También está medio atractivo Medio Buena onda Y yo pues con lo que me caracteriza La seriedad de la seriedad que siempre Esa pluralidad Que enseño en mi forma de vestir No me gusta mucho el rollo Pero fíjate Pero fíjate yo Como que está un poco abultada Como que está un poco abultada Y eso lo camuflajea Jejejeje de tato Tato no al menos Y en Ahora en Choniux Otra vez Otra vez Nos vamos para allá Es fíjate que tiene una manera muy singular de vestirse Pero increíble Por la combinación de tonos Por ejemplo Y te anda con un rosa fiucha Sí señor Con vivos Verde pistacho Son pistachos Exactamente Sí Muy bien Pero Ah caramba Pero más muertos que vivos Sí Muy raro O sea que anda vestido de caja fuerte ¿Por qué? Porque nadie sabe la combinación Sí efectivamente Y lo que es calcetín Usa calcetín campana Al grado que tiene que usar liguero Usa liga Se quita la ligu Y calcetín campana Es de obviación Calcetín campana Para que no le moleste la circulación de la piernita Pero es calcetín que me sirve para guardar cosas también ahí adentro El clavo Ahí meto el clavo Ahí el loñeche La torta El sneaker Todo ahí Ahí cabe todo Sí Ahí pone la tarjeta para cruzar la frontera La mica Ahí la pone Ahí sí se pone la liga Para que no se le ponga Y cómo está todo Para allá mi campeón Bueno Todo por acá Muy bien Todo tranquilo Acabo de terminar mi programa Con un éxito inusitado Ah caray Pero todo muy bien Una respuesta de la audiencia excelente Hoy en el cafecito de las ocho Aborté el tema de Por qué Si tenemos Una tristeza en la familia Ya sea una pérdida Un ser querido que murió Una enfermedad catastrófica No sé La economía muy mal No hay para pagar la renta Un choque Un accidente ¿Cómo vamos a navegar Bajo esas circunstancias En estas fiestas De diciembre Que se supone que Todo debería de ser color de rosa Puro jiji Ja 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 ¿No? Me hablaba una señora Y le pregunto yo eso Que les digo Y me dice Fíjese Pepe Que en casa Vamos a estar muy tristes Y que se suele estar llorando La señora ¿Qué le pasa? Oralia se llama De aquí de Beleno ¿Qué le pasa Oralia? Y me dice Acabamos de perder A una persona muy querida En la familia Este Un yerno Nuestro Dejó Pues a su esposa La hija ¿No? Viuda Y Hijos Y nietos También Y Se le está llorando Inconsolable La señora Querían mucho al yerno Y pues falleció Hace un mes Y Con esa Piedra en el zapato Van a A navegar Con las fiestas Navideñas La señora Oralia Y así Mucha gente se reportó Entonces Este Se me antoja decirle A nuestra audiencia A nuestro público De Máxima En este momento Que Que están pasando Por una crisis De cualquier índole Emocional Financiera De salud Lo que sea Pues Vamos a hacer oración Por ustedes Y vamos a pedirle Al creador Que sane Y que mande un paliativo Para que el dolor Sea menos Y que acepten Con resignación Este Los designios De Dios ¿No? Porque A todos Nos va a pasar Algún día Ya no vamos a estar aquí Un día Vamos a partir Las personas Que se nos adelantan Este es el viaje Eterno Que todos vamos a hacer Entonces Les mandamos un abrazo A todos ustedes Queridos amigos De Máxima De parte de Oscar De parte de Choniux De parte de Machu Picchu Y un servidor Pepe Reyes Si tienen una pena En este momento Que es una piedrita En el zapato Para estas siestas De fin de año Estamos con ustedes Y que nos llamen Para que se desahoguen Y que nos platiquen No es así Mi querido Oscar Claro Fíjate que al inicio Del programa Estábamos haciendo Ese tipo de comentarios Debido a que va a haber Algunas sillas vacías Y recuerdo yo Que antes Cuando le preguntaba Uno a sus padres Que si que querían Para esta Navidad Lo único que deseo Hijo Que todos estemos juntos Y no sabía Y es el mejor regalo Que me pueden obsequiar A mí Que todo Que no haya ninguna silla O así Que todos estemos presentes Y no decía yo Pero algo bueno Algo acá Pues eso es lo más bueno Que me pueden regalar Decía Claro Entonces Y La cosa es que Cuando uno es joven No entiende Esas respuestas De los mayores Ya cuando uno es mayor Le cae el veinte Definitivamente sí Porque hoy Debido a la pandemia Pues iba a haber Algunas sillas Descupadas Claro Y pues invade la tristeza Pero tenemos que seguir adelante Porque Tenemos que darle Gracias a Dios Que aquí andamos aún Debido a que muchas personas Que están privadas De su libertad Algunas personas Están en el hospital Algunas personas No están gozando de salud De una salud cabal Y nosotros aquí Nos estamos quejando Y aquí andamos Definitivamente Ánimo para todos Y pues no es que Yo sí El dolor ajeno También es mío Pero creo que Es muy poco Lo que puedo hacer Cuando una Pues una circunstancia Adversa Porque nunca deseo Que nadie esté pasando Por una situación triste Pero Que le asamos Cuando es puro hueso Exacto Entonces Entonces Hay que apoyar A todas las familias Que están pasando Por algún tipo de crisis Tragedia Circunstancia Adversa Negativa Y dolorosa Estamos con ustedes Fíjate que simplemente Ayer Al salir Al concluir Este programa Me estaba esperando Una persona Ahí Y estábamos hablando Y me dice Fíjate Fíjate Para comenzar Te vengo a hacer saber Que Acaba de morir Mi esposa Y teníamos 50 años Y toda La vida Juntos Para todas partes Imagínate Que golpe Tan duro Fue para mí Ahora Ahora Está solo Porque Los hijos Ya sabes Que ellos Tienen sus vidas Y sus mismas Pues tienen Sus detalles Ellos para seguir Luchando Y no se pueden Hacer cargo De los padres Entonces yo Lo que hice Fue Buscar actividades Y Y pues Está muy difícil Porque era una Una persona Que Que pues Siempre se ha distinguido Pues familiar 100% No andaba En el rock and roll Como otros Que yo conozco Y dice Para mí Mi vida Cambió A un grado De 360 grados A una Sí, claro Acá No, 360 grados Cambio radical Entonces Pues le dije Fíjate que Discúlpame Pero yo no sabía De este asunto Y Y pues Y pues nomás Te digo Que estoy contigo Your pain Is my pain Claro Y pues Sí El apoyo Es de Es de Una obligación Espiritual Emocional Y Es una obligación Cristiana También Dar apoyo A quien lo necesita Apoyo emocional Moral Es verdad Un apretón De manos Un abrazo Una palmadita En la espalda Y decirles Hey, aquí estoy contigo No, no está solo Descríbeme Empatía Pepe Reyes A tu manera Claro ¿Qué es empatía? La empatía Es súper Súper Importante ¿No? Hacer sentir A las personas Que son importantes Para nosotros Chonito ¿Tú cómo describes La empatía? Es lo muy contrario A la A la simpatía ¿No? Y se aplica A ciertas circunstancias Donde no Donde es necesario Donde no se puede Pero que es necesario Comportarse De cierta forma Ante Una situación Difícil La empatía El dolor Y mostrar apoyo Y mostrar apoyo Es algo que quizá No lo sentimos nosotros Porque no vivimos El dolor ajeno No lo vivimos En carne propia Pero tenemos que Aplicar otros sentidos También como la solidaridad Y ser conscientes De que en algún momento Algo muy semejante Quizá vamos a pasar Nosotros mismos Y lo mande Dios Pero que sea Que sea O sea, sucede Y la experiencia Y todo eso ¿Tú qué opinas? Muchachos El diccionario Describe En la definición De la palabra Empatía De esta forma Es la participación Afectiva De una persona En una realidad Ajena A ella Generalmente Los sentimientos De otra persona Entonces Demostrar Este apoyo Es importantísimo Muchachos Empatía ¿Tú qué opinas Machu Picchu? Yo lo relaciono A la palabra Comprensión Sí Comprensión Este Cuando uno Trata de ponerse En los pies Del otro ¿No? Esa es la empatía Bueno Es exactamente Lo que dijo Pepe Reyes Pero Diego En un tiempo Que una noche Tuvo Se trató Tiene muy buenos temas Diego No sé si lo has escuchado Campeón Él entra a las siete Y sale a las diez Y toca muy buenos temas Pero Se llama amor al máximo Y relaciona Todo eso Lo que es Pues la unidad familiar Las relaciones sentimentales Y habló de la empatía Y tuve que hablarle Para que me explique Exactamente Lo que es la empatía Qué buenos programas Qué buenos detalles Y segmentos Que tiene en su programa No he tenido la oportunidad De escucharlo Al buen Diego Por cierto Me lo saludas mucho Sí, claro que sí Va a hablar En unos momentos más Aquí Porque Pues está Aparte de aquí Trabaja en una agencia De carros Y va a hablar Acerca de De algo de interés Y adelante Mi campeón Ya el micrófono es tuyo Te interrumpimos Porque esta Esta temporada De De diciembre Pues ya ves Que hay sus tristezas Y sus alegrías Pero Pero también Hay un sabor agridulce En todos los aspectos Porque mira Realmente necesidad De trabajar No tengo De dinero Sí Pero de trabajar No Y hay muchos Muchos Pues relacionamos La situación económica Con lo sentimental Con el dolor Con todo ese rollo Pero todos Estamos pasando Por situaciones Incómodas Vaya que sí Sí Exactamente Te hace presente El dolor Siempre Si no es ahora Es en dos años O en seis meses O mañana Entonces Todos estamos En la viña del señor Y nos puede suceder Tarde que temprano Ánimo Para toda la gente Bonita Que nos está escuchando En estas fiestas De diciembre Muy bien Dale duro Mi campeón Vamos a darle duro Hasta que se haga oscuro Es martes 16 de diciembre 2022 Es el día número 340 del año Faltan 25 escasos días Para que finalice Bueno Hoy es día de Asela Nicolás Bonifacio Y Victoriosa ¿Algún comentario? Esa sonrisa Fue del Choniux Claro La risita Es lo que mata Esa risita Es lo que mata Vamos a cantar Muchachos Vamos a cantar A los ojo meneados Que hoy cumplen años De tanto cantar Y cantar Ya me duele La garganta Porque aquí Nos saben dar De esa aguita Que a otra ganta Tan 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 Los niños cantores ¿De la qué? ¿Cómo se llama la calle? De la De allá de la De la De la De la brisa De Jarano No 934 No De Jarano Street Ándale Bueno Aquí les voy Con el pensamiento Del día Detrás de los sueños Hay esfuerzos Que la gente No ve Hoy Es día nacional De los mineros Como dicen Los seres de Pasaporte Azul National Miners Day ¿Recuerdan ustedes Al compadre Javier Flores Que en paz descanse? Sí, cómo no Lo cotorazo Él fue minero Fíjate Qué curioso Del micrófono Fue a meterse A una mina Allá en las cercanías De Tucson Y después Falleció de cáncer A la edad Muy joven El buen amigo Javier Flores Papucho Ahorita que estás Teniendo a Javier Flores Pues siempre Lo conocimos Aquí nos veíamos Y todo ese rollo Y después Supe que Sabía que andaba En radio Muy buen locutor Muy buena onda Y teníamos Una amistad Buena ¿No? Entonces Después me lo encuentro Ahí en un lugar No te voy a decir dónde Pero me lo encontraba Con mucha frecuencia Y andaba en las últimas Pero nunca me dijo Nunca me dijo nada Que estaba Convalesciente Y que estaba Pues Con ese temible mal Que está extinguiendo Al ser humano Del planeta Tierra El cáncer Y nunca me dijo nada Después supe Que había fallecido Pero era joven El compa ¿No? Claro Sí Fíjate que yo tuve El gusto de Darle una oportunidad En la radio Donde yo trabajaba En San José, California Recién cuando yo Me vine de Nogales Me traje a Gilberto El Chino Rombo Y después me traje A Javier Flores A ninguno de los dos Les gustó allá El área En San José Y después se regresaron Tuvieron sus motivos Sus razones Sus circunstancias Pero a los dos Los tuve yo allá Incluso Los tuve viviendo En mi casa ¿No? Y fuimos compañeros De trabajo Les repito Y Javier Dejó muy buena huella Al igual que Gilberto Y eso me queda Como Como una satisfacción Que le tendí la mano A Javier Cuando la necesitaba Que quería un trabajo Y quería Pues explorar Otras tierras Y cumplí con él Sí Chino Rombo Ya te había comentado Que iba a trabajar aquí Pero él estaba en Phoenix Y andaba pasando Por una Para variar Por una situación Incómoda De carácter sentimental Y por total Y por total Que no 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 trabajó También andaba Carlos Valdez Aquí en ese Imagínense El equipazo Que iba a ser Carlos Valdez El chino Romo Y Y pues no me acuerdo Creo que andaba Beto Vizcarra también Y tenía muy buen equipo Pero no se hizo Y nos acompletamos Con el Machu Picchu Y con el Chonyux ¿Qué otra alternativa Me quedaba? No voy Pero no los minimices No hombre Si son campeones No Excelente Este Machu Picchu Que sepas que Este amigo Si sabe lo que anda Haciendo el Machu Picchu Pues que también Tiene título De químico Farmacéutico Psicobiólogo Sí Cura Cayos Juanetes Y uñas enterradas Y aparte locutor Y lava Plancha Y cuida Chamacos A domicilio Lava y plancha Y cuida Chamacos A domicilio Está como el pintor Que pinta Casas A domicilio Saludos A todos los pintores A todos los pintores Que me están escuchando Y aguas No se vayan a caer Deténganse De la brocha Si se les cae De la escalera Muchachos Como sufren caídas Los pintores Cuando se caen De la escalera Si pobre Pobre Si Bueno pues vamos A continuar muchachos Fíjense que En un día como hoy En el año de Mil Novecientos cincuenta y seis En seis de diciembre En los Juegos Olímpicos De Melbourne Australia El clavadista mexicano Joaquín Capilla Obtiene el primer lugar En la prueba De los diez metros Siendo el primer atleta No estadounidense Desde mil novecientos Veinticuatro En conquistar la medalla De oro Enclavados En mil novecientos Sesenta y siete Un seis de diciembre En Estados Unidos El cirujano Adrian Cantrowitz Realiza el segundo Transplante de corazón Tres días antes En Sudáfrica El doctor Christian Barnard Había realizado el primer En mil novecientos setenta y uno Un seis de diciembre La banda Deep Purple Escribe su canción Más reconocida A nivel mundial Smoke on the water Smoke on the water En el año En el año veinte dieciocho En el año veinte dieciocho En Guadalajara Enrique Alfaro Ramírez Asume el cargo de gobernador Del estado de Jalisco En mil novecientos treinta y uno Nace el pelos parados Don King Promotor boxístico Estadounidense Aquí el machu pichu Lo etiquetó como El pelos necios El pelos necios Tengo un amigo Que así le decimos El pelos necios también Y otro le decimos El pelo de valiente ¿Por qué? Porque no se hace para atrás En mil novecientos cuarenta y siete Un seis de diciembre Nace Lupita Ferrer Guapísima señora Actriz de telenovelas venezolanas Y finalmente En mil novecientos ochenta y ocho Fallece a los setenta y seis años El compadre Roy Orbison Cantante estadounidense Él nació en mil novecientos doce ¿Se acuerdan de? ¿Cómo no? Tuvo algunos éxitos Roy Orbison Y también lo relacionaron Con Elvis Presley Como primo Exactamente Exactamente Tremenda voz Tremenda forma de tocar La guitarra Y carisma increíble En el escenario Definitivamente Sí, fíjate Y antes de eso Vamos a hacer una pequeña pausa A mi campeón Porque al rato que estábamos Hablando con la nostalgia Y todo ese rollo Se me olvidó decirte Que mis mejores navidades Siempre han sido en diciembre Fíjate nomás Por coincidencia Qué bárbaro Muy buena Muy buena temporadita Sí, porque Las de julio Como que no me gustan Fíjate Las navidades en julio No me gustan Hay mucha mosca Mucho zancudo Mucho zancudo Mucho calor Y saben que A mí no me gusta Ese rollo Que es muy comercial Ya, ¿no? Navidad en julio Incluso las cadenas De televisión Como Hallmark Lifetime Tienen películas navideñas En julio Imaginen Pues no No Como que le quitan El encanto Al mes número 12 Del año Ah, creo que los judíos Se festejan En meses ¿No? Sí Algo así También tenemos Una plática De Chanito Estaba necio Con los judíos Y no sé qué rollo Pero pues en fin Y aparte ¿Qué hay mi campeón? Pues fíjate Que los posibles Candidatos Para entrenador Del tri Ya se están Parajando Algunos nombres El tri Ya va a regresar Como sabes Y como saben ustedes muchachos Ya va a regresar La actividad en marzo Del veinte veintitrés Con la reanudación De la fase de grupos De la Nations League De la CONCACAF Y el señor John de Luisa Presidente de la Federación Mexicana de Fútbol Y Jaime Ordeales Director deportivo De la selección mexicana Pues van a tener que Determinar ya En cualquier momento Un perfil Para encontrar al técnico Que dirija El proceso Rumbo al mundial Del veinte veintiséis Que va a estar muy interesante ¿No? Va a haber tres sedes México Estados Unidos Y Canadá Y tengo cuatro nombres Que se están barajando En los escritorios De estos señores ¿No? Como posibles candidatos Para técnicos del tri Uno es Guillermo Almada Él fue campeón Con Pachuca Con los tusos Llegó a dos finales Consecutivas Segundo lugar Está Nacho Ambrí Estratega del Toluca Como jugador Del tri Portó el cafete De capitán Fue campeón Con León Y tiene dos Subcampeonatos Mucha experiencia Ya de Nacho Ambrí En tercer lugar El compa Rafa Márquez Apenas empieza Su carrera Como entrenador En equipos menores De España Allá anda En caso de no ser Considerado como Director técnico Podría Rafa Márquez Formar parte Del cuerpo técnico Y en cuarto lugar Está Matías Almeida El pelado Almeida Él tuvo una carrera Muy exitosa Con Chivas Rayadas del Guadalajara Conoce la idiosincrasia Del jugador azteca Y actualmente Pues está en Grecia Dirigiendo al equipo AIC Y lo tiene en segundo lugar Y seguramente Van a salir otros nombres ¿No? Oye Pepe Pero ayer también Mencionaste otro Que se te figuraba Que ese era el Mero Mero No recuerdo el nombre Pero sí Estuve un poco ¿El Piojo? No No Dijiste que ¿Un po? No, bueno En mi opinión Hugo Sánchez Podría ser un buen papel Porque tiene bastante Experiencia europea Y es un Demostró Que es un gran jugador Pero también dicen Que nunca Ningún buen jugador Es buen Entreno Buen manager Buen técnico Pero hay mucho Dime Siguetes Pero creo que Hugo Sánchez Si tiene Es muy insistente Y pienso que podría ser un buen papel Pero pues tú sabes mejor Hugo Sánchez ¿No lo consideras? Sí lo considero Pero hay algo No sé Que no me late Como líder No sé No sé No sé qué es Pero su personalidad A veces no conecta Con la gente ¿No? Aparte de su Estilito que tiene De contorrencia Pero bueno Hay que 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 Apoyarlo Negocio Todo Mentira Y de Y ahora Que me fijé La cantidad Exacta De millones Que se llevó El Tata Jiménez Y no logró Nada Y sabes Con qué cuento Salió Con que la culpa Fue de la CONCACAF Porque ellos Se eliminaron Con puros equipos Que no tienen El nivel europeo Y ellos Fueron los culpables De que México No calificara La CONCACAF Sí Hay muchas cosas La Federación Mexicana De Fútbol Canceló Muchos torneos Importantes Que les impidió Pues Foguearse Más Con jugadores De valía Y a raíz De eso Pues llegaron Con las piernas Flacas Los muchachos Y aparte De liderazgo Casi Casi Negativo Del Tata Martín No Terminó En lo que vimos ¿No? La descalificación Inmediata En la fase De grupos Muy triste Lo que pasó Mira Pepe Mira Pepe Ya para Para pasar A otra cosa Mariposa Esta Esta Bueno La vamos a llamar Periodista Mexicana En dos minutos Dijo Todo lo que No Lo que no han dicho Toda esta cabra De bolones Dijo Refiriéndose A la A la Pues Al mundial Dijo Definitivamente Esto es Exactamente En dos minutos Dijo Todo lo que No han dicho Todos los Conistas deportivos De México Entonces ya están Involcrando A muchos A muchos A todas Las dos Televisores Más importantes Y No han dicho Nada De esto De lo que Ella dijo En tan poco Tiempo Entonces yo No voy a caer Hasta que Hasta que no Vea algo Que enseñen Que Ah Ella se llama Aquí tengo el nombre Mira se llama Petra Denise Merker Ah si como no Una Si reconocida Ella dijo Que en dos minutos Dijo Lo que los Especialistas De Televisa No han podido Decir En todo El transcurso Del mundial Y dijo No manchen Hombre Pues si ya sabíamos Que íbamos Derechito al fracaso Como A que fueron No diga eso No en serio Pues si no llevaban A nadie Campeón Sacrilegio Si O sea Que yo te lo dije Papucho Pero parece que No te gustó Mi comentario Pero fue real El comentario No No es que no me gustara Tú sabes Este Somos comunicadores Y tenemos que respetarnos Nuestras ideologías En cualquier campo que sea ¿No? Para llevar la fiesta en paz Pero No es que no me gustara Simplemente Este Yo a lo que me inclinaba Era A tener una actitud Positiva ¿No? Y esperar lo mejor Pues ya no se podían regresar Para cambiarlos por otros ¿No? Si mi campeón Pero lo que A través de ser realista No positivo Claro ¿No? Y lo eres Y lo fuiste realista ¿No? Pero pues ya estaba La representación allá Sí Ni modo de darle la espalda Solo por eso ¿No? Había que apoyarlos A como diera lugar Pero fíjate Eso Eso Nada pasó Mira Ni por error Ni por error Y es lo que decía Chonito Pero Chonito También es muy apasionado Yo tengo fe Yo tengo fe Señor Lo que pasa es que Usted no tiene fe Pues no No se anticipa Arrasa Arrasa Y bueno Brasil Brasil está Hablando de cosas Más positivas En cuanto a resultados ¿No? Y a la realidad Del fútbol mundial Brasil Ahora con Neymar Que volvió Qué bonito partido ¿No? Y qué goleada Corea del Sur Qué barbaridad Ya van a cuartos De final Había un titular Ahora Que le di lectura En la mañana Un titular Que decía Y que dice Brasil entra bailando A los cuartos De final Imagínense Qué bonito Sí Mira Aquí está un comentario Parece que es digno De mencionarlo Dice Buen día Se llama Castro Mayer La persona que hace El comentario Buen día Dice En mi opinión El fútbol mexicano No va a mejorar Hasta que los clubes Dejen de fijarse En el dinero Solamente Por ejemplo En Estados Unidos Los mismos equipos Mandan a sus jóvenes A jugar a Europa Y así suben A nivel Y es lo que estaba Escuchando hoy por la mañana Que Estados Unidos Tiene muchas opciones En este mundial Que se va a actuar En Canadá En Estados Unidos Y en México Creo que Monterrey Guadalajara Van a ser Las ciudades sedes En México Y pues aquí en Estados Unidos Todavía no se dice Los Ángeles Será una de ellas Ándale Sí Te imaginas el éxito Que va a ser Pero sí México Voy nomás a hacer La burla Y las vergüenzas De todos Pues a qué vamos No diga eso Pues sí Ya hombre Tienes que ser realista Choniux Hombre El sentimentalismo No te va a llevar A mucho La fe se debe aplicar En donde tiene Que en el deporte No En el deporte Entonces yo pienso Yo pienso que Oscar Omar Si hubiera una votación Para ver a qué equipos Del mundial Eliminarían Que nunca participen Vas a decir que México Definitivamente Es a menos de que Les enseñaran Que tienen Que van a competir Que no nomás van a Debedez Ganan unas millonadas De dólares Caramba Y sabes que Juegan con el Con el fanatismo Del pueblo de México Porque unos dicen Fíjate Dejamos Nos endeudamos Todavía estábamos Con la deuda De Rusia Y luego nos volvimos A endeudar Con Qatar Muchos vendimos Los carros Vendimos cosas Muchos dejamos De comprar comida Por ir ahí Y mira nomás Con lo que nos pagaron Estos Esta cabra De bolones Pero no sé Qué quiere decir eso A menos de que Tú me corrijas Ya señor Cálmese Pues es lo que Nos estamos imaginando Fue la participación Más decepcionante Y yo sugiero Que no deberíamos Ya hablar Del asunto Sí bueno Y ya con esto Con esto lo cambiamos De tema Chonito Decís esa palabra Cabra de bolones Qué quiere decir Bueno cabra de bolones Verdad Se refiere Y se genera En el viejo griego Es un griego bajo Que se practicaba Un no bien viejo Un no bien viejo No bajo Los países bajos En los lugares Y que interpreta Pues un determinado grupo De personas No más Hasta ahí Con mucho respetillo Fíjate que Le entendiste Ajá Sí 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 Está en doble sentido Jugando con las palabras Cruzándolas Pero es muy fácil Un chamaco De cuarto año De primaria Pero de FIFA Fácil Qué te dije La otra vez me dijo El señor Félix Ah Cómo me dijo Re grandísimo Grandón Así me dijo Papucho Fíjate nomás ¿Qué es eso? Ah Muchachos Están ustedes Pesados Son capaces De sacar El muerto Para velarlo Y luego me dijo Cábrate Cábrate Callón Así me dijo También No sé Qué quiere decir Yo no te entiendo Yo no te entiendo Arráncate tú Papucho Que no panda El cúnico Que no panda El cúnico Muchachos Hay que tener Mucho cuidado Cambiando de tema Muchachos Hay que tener Cuidado Antes de despedir Pues los paquetes De navidad Que llegan A la puerta De la casa Fíjense que Esto sucedió En una ciudad Que se llama Pikesville Maryland Una repartidora De Amazon Se robó Unos paquetes Entregados Previamente Por UPS Pensó Que no había Cámara de seguridad Allí en la casa Y estaba Lampareando Estaba golpeando Esta muchacha Por todos lados Y dijo Aquí no hay cámara Ahora es cuando Dejó los paquetes Que traía de Amazon Y se llevó Los paquetes Que estaban ahí Junto a la puerta Que previamente UPS había entregado Y que hicieron Inmediatamente La localizaron En el vecindario Donde andaba trabajando La detuvieron Le pidieron Los paquetes Los entregó Pero estaban abiertos Y dijo Tontamente Que Eran unas revoluciones Imagínate Ahora La policía Ya decomisó Detuvieron a ese camión Y están Con una investigación Tremenda Sobre otros choferes También Abusados Ahí Hay que Revisar Muy bien Cuando lleguen Paquetes A casa Y no hay nadie Díganle al vecino Que los tome Y los guarde Para cuando lleguen A casa Se los entreguen No los dejen Ahí afuera Peligro Definitivamente Fíjate que ahorita Que estoy hablando De eso Creo que la semana Pasada Iba entrando Al garaje De casa Y voy viendo Ahí un envoltorio Era un regalo Pero sin nombre Estaba en el puro Garaje Y lo único Que hice Revisé A ver Que era Eran unos Buñuelos Pero no traían Nombre No traían Nada Y me esperé A ver si alguien Me decía Y te dejé Algo Pero nadie Me lo dijo Y los deposité En la basura Como que los puse En la basura Si Pues si No los voy a comer Loco Si no lo sabían Me los hubiera traído Para casa Y si traen ahí No traen No traen No traen Que va a traer Por lo pronto Yo me quité Esa fue mi reacción Un par de minutos No hiciste bien Sí Un par de minutos Para que te despidas De tu audiencia Mi Pepe Lo que hiciste Fue lo debido Que tal Si es un crimen Pasional Se pudo haber convertido En un crimen Pasional ¿Verdad? Alguien molesto Porque Por andar De Ojo Alegre Por ahí No, no, no No queremos Que pase eso Compadre No, no, no Ni lo mande Dios No, que va a decir La prensa El señor Feliz Es muy gustoso De andar Tomando frutos Del huerto ajeno Dicen Dicen Señor Yo no costumbro Amigo No No brinca la cerca Señor No Recuerden que No me gusta Brincar Del huerto ajeno Al huerto ajeno Al prohibido No Tranquilos muchachos Recuerden que Hay que llevar la fiesta En paz ¿No? Es lo que te digo El respeto al terejo ajeno Es la conservación De los dientes Ya te dije Muy cierto Muy cierto Claro Pepe Antes de dejarte ir No sé si miraste Una foto Que subió Alguien Donde vemos Un Nogales En la pura esquina Donde está El fray Marcos Y todo eso De un Nogales Nevado Haz de cuenta Que andas en Londres Fíjate Según la foto No sé si te ha tocado Mirarla No me ha tocado Mirarla He visto algunas publicaciones De Rosambría Hanlan Y de la otra señora Lupita De Jorge San Diego Que publican Unas fotos muy buenas Esta te la recomiendo Te la recomiendo Porque Cuando yo la vi Me llamó la atención Porque has de cuenta Que andas en London Una chula Es más Si te metes en mi página Ahí la vas a encontrar Sale Voy a buscarla Ahorita En el lonchecito Y te doy permiso Que la urtes Y la Y tú también La difieras En tu La capturo Y la comparto Seguro que sí Definitivamente Despídete De tu público Mi campeón Bueno A todo el público Cibernético Y el público Que nos escucha A través de la señal En la antena terrestre De máxima Noventa y nueve Uno Only Hit Muchas gracias Es un verdadero agasajo Platicar con ustedes Amigos Desde acá Desde mi estudio En Bakersfield, California Para todos ustedes En ambos lugares Y puntos que voy pasando Coman una manzana hoy Les hará bien Abrazos y besos Dependiendo de quien se trate Así sea Y muchísimas gracias Mi campeón Y ya te la sabes Que siempre tus comentarios Son bienvenidos aquí En tu tierra natal En tu lugar de origen Nogal Ambos lugares En donde está La otra punta De mi cordón umbilical Si señor Definitivamente Muchísimas gracias Y seguimos en contacto Mi champion Hasta mañana Adiós mediante Así sea Y nosotros después de saludar Al papucho de papuchos Chonito Arráncate como a ti te gusta Bueno pues vamos con la información Un poquito de notas Para actualizar Las noticias Que se generan Durante la semana pasada Aquí habíamos comentado El caso de aquel accidente Que ocurriera Durante La semana pasada En el área de la carretera En la salida En la salida número 12 Recordaros Sé que platicamos Cerca de este vehículo Que se impactó En la parte inferior De este Semi De este trailer Que estaba En este mismo lugar Bueno pues la información Ya está actualizada Un total de cuatro personas Que fueron hospitalizadas Incluido Un menor de edad Después de que este vehículo De la marca Mercury Se estrellara contra un camión En la parte superior De la rampa de salida De la De la De la salida De la Número 12 ¿No? De la interestatal De la salida 12 Exit 12 Exit 12 Para más información Donde se encuentra El pilot El pilot El pilot Esto sucedió en dirección Hacia el norte Durante el martes Pasado por la noche Bueno pues ya un portavoz Del departamento De la sociedad pública De Arizona Dijo que aparentemente Las cuatro personas Que bajaban en el vehículo Eran inmigrantes Indocumentados Los tres adultos Fueron llevados A un hospital de Tucson Donde fueron tratados Y puestos en libertad Bajo custodia De la patrulla fronteriza Segundo a conocer El día jueves El portavoz También se habla De que el cuarto El cuarto ocupante Era un menor de edad Que fue trasladado A otro hospital Con heridas más graves Segundo a conocer El portavoz A través de un correo electrónico Los registros De las llamadas De despacho Tanto del departamento De policía de Nogales Como de la oficina Del sheriff Están mostrando Que una Que un oficial Reportó un incidente De no ceder El paso Y que involucró A un Mercury De cuatro puertas En el kilómetro Número cuatro En la interesatal Número diecinueve En dirección Hacia el norte A eso de las cinco De las cinco De la tarde Más o menos Del día martes Poco después El vehículo Parece haberse Salido de la autopista En la salida Número doce Y se estrelló Contra un camión Con remolque Que se dirigía Hacia el oeste Por el paso elevado De la Ruby Road Que es la salida Número doce También da conocer Que pues El caso fue que Alcanzando El jueves Bueno en este caso El comandante Casillo del sheriffato Dio a conocer Que el departamento Era la segunda Agencia en la escena Y que no había estado Persiguiendo al vehículo En el momento del accidente También se dio a conocer Que la persecución Inició por parte Del departamento De policía En Nogales, Arizona Y que el evento Fue abandonado Por la propia policía En el kilómetro Número ocho Para después Tomar custodia El sheriffato Y de ahí Ya le platicé La historia El vehículo Se estrella Por debajo Bueno se impacta Se introduce Por debajo De este tráiler Y con los resultados Que ya hemos descrito Señorito Pero había autoridades De los tres niveles Si a este punto Si Suena interesante ¿No? Porque O no sé Cómo está el asunto Pero dicen Que el vehículo No se dio el paso Quizá un transeúnte O algo por el estilo El departamento De policía Lo siguió Pero dejó de seguirlo En el kilómetro Número ocho Y de ahí En adelante El sheriffato Tomó control De la situación Entonces ya Sucedió ese asunto Ya estaban los Encargados del DPS El borreo patrón El sheriffato Había todos ahí Si Yo he dicho Pero sabes que Podrías repetir La nota Desde el principio Porque se me Se me pasó Hubo Un par de las lamentables Que No, no, no hay No hay Accidentados Heridos 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 solamente Los cuatro heridos Y al parecer Los cuatro son indocumentados Y quedaron en custodia De la patria fronteriza Y los fueron a atender En Tuxón ¿No? Sí Oye No hay chance Que te le avientes Toda la nota Aquí le va señor Allá en la fuente Había un chorrito Dinos el patrocinador Del segmento Cocida la ley Como siempre Contribuyendo al buen sazón Y a saciar el paladar Más exigente En todo el condado Santa Cruz Aquí en Cocina la ley Usted encontrará Los platillos Ricos Sabrosos Pescado Empanizado Tacos De todo tipo De todo tipo Incluyendo de birri Y de lengua Y de cabeza también Claro Ahí le vamos a ver Y de Sopas también Sopas Caldos largos ¿Cuál es el caldo largo? El caldo largo Es un poquito más largo Que el corto señor Pero sí es Pero es muy buen caldo El común Del común sí O sea está el largo Y luego está el mediano Y ya está el El chiquillo El chiquillo O el caldo corto también Pues muy buen caldo ¿Prefieres una combinación De pescado y camarón? Me encantaría señor ¿Por qué no? Ahorita con este clima Claro que sí Ufa marufa Qué chula Se antoja y revitaliza Levanta el ánimo Merezco Riquísimo Vamos a Cocina de la Ley Abierto todos los días De ocho de la mañana A cuatro de la tarde Llame para hacer su pedido Quinientos veinte Dos ocho siete cuarenta y cinco Cincuenta y cinco En Cocina de la Ley Ahí nos miramos Nos saludamos Nos platicamos Nos retratamos Y nos vamos Cocina de la Ley Vamos para allá Y ahora Machu Picchu Así como a ti te gusta Dale duro Once con cuarenta y cinco minutos Seguimos hablando de accidentes Y provocan choque por alcance En Nogales Sonora Hechos ocurren sobre el periférico Colosio Y hay dos lesionados Un conductor presunto responsable De ocasionar un choque por alcance Cuando circulaba sobre el periférico Colosio Fue retenido y puesto a disposición de las autoridades Por los daños ocasionados El informe de tránsito municipal Detalla que siendo las dieciséis con veinticinco horas Elementos de vialidad Al encontrarse en recorrido de prevención Sobre dicho boulevard A la altura del semáforo de acceso al fraccionamiento Pueblitos Tuvieron a la vista dos vehículos Que habían participado en un accidente de tránsito Se trató de un sedán Nissan Sentra Modelo dos mil diecisiete de color plateado Y un pick-up Dodge Dakota modelo dos mil tres de color guinda Por lo que procedieron a entrevistarse Con la conductora del sedán La cual les manifestó que momentos antes Se encontraba siendo alto en el semáforo Ya que se encontraba en rojo Dijo que en ese momento fue impactada por alcance Por el conductor de pick-up Mismo al ser abordado Dijo llamarse José Gabriel De treinta y tres años El cual se encontraba lesionado Por lo que se solicitó la presencia De paramédicos de Cruz Roja Quienes los trasladaron A recibir atención médica El reporte policial indicó Que el conductor señalado Fue siendo diagnosticado Con lesiones que tardan Más de quince días en sanar Y que no ponen en riesgo la vida Por lo que fue puesto a disposición De un ministerio público Del fuero común Para se deslinde las responsabilidades Tiene preguntas sobre Medicare Llame a José Pillado Un agente de seguros independiente En el área del condado de Santa Cruz Le contestará su pregunta sobre Medicare Planes de medicamentos con receta O parte de Medicare Advantage O planes de ventaja de Medicare Llame a José Pillado Al teléfono Quinientos veinte Dos veintitrés Sesenta y nueve Noventa y tres Y así poderle responder Todas sus preguntas Sobre Medicare O si no para una cita Para inscribirse en el plan Que es el adecuado Para usted José Pillado Podrá ser su representante local El teléfono Les repito Quinientos veinte Dos dos tres Seis nueve Nueve tres José Pillado Y asunto arreglado Información Desde New York Resulta que la mataron Hace cincuenta y cinco años Y su caso quedó sin respuestas Pero ahora un asesino en serie Confesa todo ¿No? Condenado por once homicidios Richard Cottingham Apodado asesino del torso Admito que también mató Otras cinco mujeres En Long Island La familia de Diane Cusack Cuyo cuerpo fue encontrado El dieciséis de febrero Del año mil novecientos Seventa y ocho Ha esperado casi cincuenta y cinco años Para que alguien brinda Cuentas por su muerte Fíjate nomás Que barbaridad Esto ¿No? Richard Cottingham Considera uno de los asesinos En serie Más prolíficos En el país De Estados Unidos Ha estado tras las rejas Desde mil novecientos ochenta Aunque dice Que fue el responsable Hasta de cien homicidios La justicia de New York Lo condenó a prisión Perpetua Por once homicidios El día de ayer En una videollamada Desde una prisión De New Jersey El llamado asesino del torso Admitió ser el responsable De las muertes De otras cinco mujeres En Long Island A finales de la década De la década de mil novecientos sesenta Y a principios De mil novecientos setenta No sé si puedan creerlo Pero qué manera De pensar De estas gentes ¿No? Resulta que las víctimas Fueron Mary Beth Haynes De veintiún años A quien estranguló Y cuyo cadáver Apareció flotando En un arroyo De Long Island Eso fue en mil novecientos setenta Y dos La Verne Moyer De veintitrés años Y madre de dos hijos También estrangulada Meses después En ese mismo año Al igual que Sheila Heyman Muerta a golpes En su casa En el mil novecientos setenta Y tres María Emérita Rosado Nieves De escasos dieciocho años De edad Asfixiada Y encontrada muerta En una zona cubierta De maleza La quinta víctima Fue Diane Kusik Una profesora de baile De veintitrés años Se asesinó en febrero Mil novecientos setenta y ocho Mil novecientos sesenta y ocho Después de comprar zapatos En el centro comercial Witt Hackers En el condado de Nassau La encontraron En su auto Estrangulada Gerttingham De setenta y seis años Fue sentenciado Ayer A una pena De entre veinticinco Y cadena perpetuo Por la muerte De Kusik Como parte De un acuerdo De culpabilidad El preso Recibió impunidad judicial Por otros Cuatro asesinatos La muerte De Diane Kusik Y el ADN Clave Del asesino del torso Aquí miramos La foto de ella Sostenida Por algún pariente Creo O sea Que hay mucha Información De este asesino Que le llaman El asesino del torso Pero no explican Por qué Claro ¿Quién sabe por qué? Del torso Pero qué gente Qué barbaridad Es una tras otra Aquí en Tucson Ha habido casos También Que son Bueno no reconocidos Sino que han sido Muy comentados Se acuerda De uno Que le llamaban El oportunista Esta persona Era un Finalmente Dieron con él Era un afroamericano Estudiante Que operaba en una bicicleta Y andaba Por los Barrios Por los Neighborhoods Y aprovechaba La oportunidad Decían el oportunista Porque cuando las mujeres Iban al mandado Tipo atardecer Y cuando andaban Metiendo el mandado En un descuido Se metía La queaba la puerta Amarraba Si había gente ahí Después hacía Las suyas Con las mujeres Y fíjate Que ahí cenaba Y comía Y ahí se aventaba Las chaves Que había A gusto Así es Y también hacía De los suyos Las barbaridades No sé si puedes creer Cómo es una costumbre Los criminales Escogen ciertos perfiles ¿Se acuerda Del Matavijitas Por ejemplo Ese donde existió? Ese era De la prioridad Del DF También Y era El Matavijitas Era el Modus operandus Que le llaman Buscar personas De la tercera edad Mujeres De preferencia Abusar sexualmente De ellas Y naturalmente ¿De las viejitas? De las viejitas El Matavijitas Le decían Sí Ese de aquí De tu zona Estuvo muy reconocido Porque No encontraban Fíjate Que lo andaban buscando Ahí donde Donde Cometía los crímenes Vamos a etiquetarlos Como crímenes Y Y de este Y él estaba Consumando los hechos Y todo el mundo Buscándolo No puede ser Entonces Lo que pasaba Es que nunca veían Una unidad móvil Algo que Lo identificara Porque operaba En una bicicleta Y metía Él se metía Con toda la bicicleta En la casa Para que veas Entonces Fue un verdadero Dolor de cabeza Hasta que lograron Sorprenderlo Hubo otro Que También muy sonado Donde su mamá De él De él De él Si su mamá Era La Respondía Por unos apartamentos Y tenía Y tenía Las llaves Colgadas De todos Los departamentos Entonces este sujeto Tomaba las llaves Y se fijaba De que apartamento Era Y se Se fijaba Que quien habitaba Ahí Y llegaba Con la llave Y fuga Como si nada Y nada más Y el ingenio Que tienen Para hacer Esas barbaridades Otro Que también Sonó mucho Intucción Él era Handyman Y lo llamaban Y era muy social El compa Y se metía O sea Que se fijaba Cuando lo llamaban Y Oye Y tus hijos No tengo Y tu esposo Pues salió Gua 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 Y llegaba Y fuga Hijo No puede ser No más que él Cuando lo descubrieron Él operaba En una moto Y cuando lo descubren Se dio cuenta Que lo venían persiguiendo Que había gente En el techo De una De un circo aquel Sí Atrás vivían sus padres Y ahí Ahí se refugiaba él Y cuando se dio cuenta Que ya lo andaban buscando Que lo andaban siguiendo Entró a su casa Tomó una arma Una Y acabó Con su vida Fíjate No, no, no Está dura la cosa Pero qué gente ¿Cómo tienen esa? Sí, pues El ingenio La inteligencia Puedes utilizarse Para cosas buenas Y malas también Pero eso es una barbaridad Eso es peor Sí Y mira Ahí llegó El simpaticón Ya le diste palo Me imagino ¿No? Este sujeto ¿Qué tiene? Este también Es de los que estamos Platicando No, señor No diga eso Y pues no estás viendo Ahí mira Tanto corazón Que te mandó Es el amor Señor Ah, qué malán del mundo Segmento Auspiciado por Mariposa Camino Y Nijón Sene Que le hace saber Que ya está disponible La vacuna Contra el COVID-19 Para niños de 6 meses A 4 años De igual forma Los niños de 5 a 11 años También pueden recibir El refuerzo Pero 5 meses después De la primera dosis Agende su cita Ya mismo Llamando al 5-22-23-43-37 Mariposa Camino Donde su familia Donde su familia Es nuestra familia Ándele Que a todo dar Está interesante El asunto De lo que estábamos Platicando Hijos Uno nos explica El por qué Ese proceder Y además De que son Gentes jóvenes Que no tendrían Ningún problema Para ligar A alguna mujer Ok Pero nomás Que no sé Que es lo que Cusa por su mente O no sé Si eso les cause Un Un placer Algo No sé que rollo No sabemos Pero Que nervios Tienen Porque fíjate Uno de ellos Andaban helicópteros Perros De esos K-9 Buscando Y todo el mundo Había mucho Mucha gente Secreto Mujeres Que andaban Deambulando Por las calles Oscuras Pero eran policías Y no lograban Detenerlo Y cuál sería Su sorpresa Que reportaban Que cuando lo andaban Buscando Él ya había cometido Dos o tres Fechorías No sé si puedas creerlo Impresionante señor Anda muy mal el mundo Y si no nos vamos Por la chuleta Va a andar más mal Vamos a mostrar La fila de espera No hay nada de fila En este momento No sabes en qué aspecto Para cruzar Estados Unidos La cola está Prácticamente en cero Si usted quiere venir Para acá No va a hacer Nada de fila Mira Bienvenidos a los Estados Unidos Déjese caer Y de paso Lleguen Un saludo aquí A Máxima Claro que sí Y de paso Nos vamos Por la chuleta Escucha todas las mañanas De lunes a viernes De seis a diez El Morning Show Con Big O Y de diez a una El noticiero al máximo Con Óscar Omar Escuche su noticiero al máximo De lunes a viernes Con noticias internacionales Noticias nacionales Estatales Y obviamente Lo que acontece A nivel local Nogales, Arizona Nogales, Sonora Su noticiero al máximo En máxima noventa y nueve A la una de la tarde Máximas Going Back Música programada New York New York De dos a seis El Drive Hola, soy Dio Diez Y te invito a escucharme De seis a diez Y a las diez de la noche Activamos el automático Con música sin parar Hasta las seis de la mañana Todo esto en Máxima noventa y nueve Punto uno Regresa John Milton Inicio de temporada Ocho de diciembre Teatro Auditorio de Nogales ¿Qué haría con cien mil dólares? Se lo voy a dar a todo El que me lo pida ¿Y con el dinero ¿Qué vas a hacer? Más divertido que nunca Duermase Adquiere tus boletos En taquilla Y en triple W Punto duermase Punto com ¿Estás de acuerdo Que en estos tiempos Tener un auto confiable No es un lujo Sino una necesidad? Hola, soy Fernando Campista Parte del departamento De ventas Te cuento que tenemos Nueva administración Y quiero invitarte A Cropers Nogales Aurozen Donde nos dedicamos A ayudar a nuestra comunidad Ya sea que tengas Buen crédito Mal crédito O no tengas crédito Haremos nuestro mayor esfuerzo Para que tengas el auto Que tú necesitas En Cropers Chevrolet No cobramos por accesorios Preinstalados Ni tenemos cargos escondidos Es tu primera vez comprando auto Con mucho gusto Te ayudamos La gasolina está por las nubes Y es una realidad Por eso si lo que quieres Es ahorrar gasolina Te contamos Que tenemos nuevos modelos De pick up Como el Sierra O el Silverado Crew Cab De cuatro cilindros Escuchaste bien Cuatro cilindros Es un motor fuerte De 2.7 litros Conoce también Nuestros nuevos modelos De SUV De tres cilindros Imagínate el ahorro De gasolina que tendrás Pregunta por ellos En Cropers Nogales Estamos comprometidos Con el apoyo a la comunidad Por eso piensa en esto Al comprar localmente Contribuyes Para que tus impuestos Se queden aquí Ayudando a que Nogales Prospere Tú y tu familia Tengan mayor bienestar Estamos ubicados En 1831 al norte De la Gran Avenida En Nogales, Arizona A pocos metros Del cruce con Mariposa Somos tu agencia confiable Somos tu mejor opción Somos Cropers Nogales Auro Center 6 months To 4 years Children 5 to 11 Can also receive Their booster 5 months After the first dose Schedule your appointment Today At 520-223-4337 Mariposa Community Health Center Where your family Is our family Estás por presenciar A DJ Valeria Entertainment En karaoke Originaria de la ciudad De Nogales, Arizona Del condado de Santa Cruz DJ Valeria Entertainment En karaoke Una persona Cuyo talento Es único E inigualable Único E inigualable ¿Están listos? Porque ya está aquí Con nosotros DJ Valeria Entertainment En karaoke Prepárate Porque este espectáculo Prepárate Porque este espectáculo Que estás por presenciar Hará el mejor ambiente Hará el mejor ambiente Disfruta de este espectáculo musical Que te hará bailar Hasta caer rendido Con ustedes La primer mujer DJ En Nogales, Arizona DJ Valeria Entertainment Entertainment En karaoke KOFH FM Máxima 991 Nogales Arizona Máxima 991 Only hits KFH KFH Máxima 99.1 Su noticiero al máximo Y a las 12 del mediodía Y seguimos informando Aquí en su noticiero Al máximo Cerrarán salida De Nogales Por reparaciones En Nogales Sonora Obras públicas Trabajan en el En el cambio De cableado De semáforos Y llaman a utilizar Rutas alternas Cerrarán la salida De Nogales Por reparaciones En cableado De semáforo Se estiman Los trabajos Duran aproximadamente Una semana Y pues según Colaboradores De obras públicas Quienes se encuentran En el primer semáforo Al entrar a Nogales Realizaron limpieza De los tubos Por donde corre El cableado De semáforos Durante los próximos Quince días Durante los próximos días De la semana Del cinco Al once De diciembre Se tendrá que cerrar La salida De Nogales Esto para poder realizar El cambio de cableado Necesario para evitar Las fallas constantes En los dispositivos Controladores del tráfico El acceso para tomar La salida De la ciudad Se tendrá que realizar Por el periférico Oriente O si bien En la avenida Álvaro Obregón Desviarse Hacia el parque Industrial Nuevo Nogales Para retornar En el entroque Por la calle Del proceso Productivo Es decir A la altura De la gasolinera Y de esa manera Seguir haciendo Seguir hacia el semáforo Para incorporarse De nueva cuenta A la carretera Según explicaron Los trabajadores Se planea terminar Con estas reparaciones Lo más pronto posible Para evitar El caos vehicular En esta zona Sin embargo Son trabajos Que se tienen que realizar Por lo cual Solicitaron La comprensión De los conductores Por otro lado El acceso A la colonia Nuevo Nogales De sur a norte En las próximas horas Quedará rehabilitada Así es que Tomen sus precauciones Correspondientes Para evitar Demoras En sus viajes Específicamente Los que son Fuera de Nogales Y pues Estos días Hemos estado Experimentando Una neblina Si no es bien cierto El día de ayer Y la nota Nos habla Sobre este Este fenómeno Climático Dice Envuelve neblina La frontera Autoridades Mantienen La alerta Por bajas temperaturas La alta concentración De humedad A nivel del suelo Y el intercambio De temperaturas Entre las capas Que se pueden observar En el cielo Ocasionó Que desde El pasado sábado Y hasta la mañana De lunes Los ciudadanos De la frontera De Nogales Pudiéramos disfrutar De un espectáculo Poco común En la formación De neblina Sobre todo Al norte De la ciudad De Nogales Tras las precipitaciones Registradas al sur De Arizona Y el norte De Sonora Desde el pasado Tres de diciembre El aire presenta Una alta concentración De agua Lo cual En conjunto Con las bajas temperaturas Dispusieron el ambiente Para que la frontera Se cubriera De una densa Capa de neblina Que asombró A los que se detuvieron A apreciar Las inmediaciones De acuerdo A los pronósticos De los diferentes servicios meteorológicos De México Y de los Estados Unidos No se descarta Que este fenómeno Se presente En lo que resta De la semana Debido a que aún Se mantiene Una alta concentración De partículas De agua En el ambiente Además De que a mitad De semana Se pronostica Un descenso En la temperatura La alerta Por bajas temperaturas Se mantiene Aún para esta semana Pero con menor medida Ya que de acuerdo A las proyecciones Desde el 6 Al 9 De diciembre Se tendrá máximas En el orden De los 17 Celsius Sin embargo El próximo miércoles Se tiene una Una medición De cero grados Para la madrugada Lo cual podría agravarse Para el fin de semana Si bien No se tienen Porcentajes Importantes De precipitación Para lo que resta De la semana La probabilidad Sigue estando presente Sobre todo Por las mañanas En donde la baja Temperatura Jugará un rol importante El intercambio De humedad Y la creación De nubes En el firmamento Nogalense Lo que si está Prácticamente confirmado Es la presencia De una cobertura De nubes Casi completa Para jueves Y para el viernes Por lo que La sensación térmica Podría mantenerse Por debajo Del pronóstico El cual indica Diecisiete grados Centígrados Para el día Y menos de un grado Para la madrugada Del viernes En caso de presentarse Niebla o neblina La oficina local De protección civil Recomendó el obedecer Y en medida de lo posible Circular Por debajo De los límites De velocidad Así como encender Las luces De los automóviles Para que de esta forma Haya una referencia Directa Entre la posición De las unidades Sobre todo En las vías rápidas Doce del mediodía Con cinco minutos Bien Y arráncate Chonito Así como a ti te gusta Vamos con más de la información Le voy a comentar Una nota curiosa De algo que está Aconteciendo por allá En Irán Fíjese nomás El colmo de los colmos Resulta que Irán El gobierno iraní Está planeando Dentro de sus estrategias Para hacer valer Y ejecutar Todas las reglas Que tienen que ver Con el islanismo Está planeando Este Que las mujeres Que no utilizan El velo El velo islámico Me refiero a eso señor Serán Sancionadas De la siguiente manera A esas mujeres Se les va a congelar Se les va a bloquear Sus cuentas bancarias Esto como una medida De la nueva normativa Sobre los códigos De vestimenta Dentro del país persa Respecto al tema Un diputado De aquella región Brindó detalles Sobre los planes Que tiene Pues las autoridades De luego De que se anunciara La disolución De la policía De la moral Situación que al parecer No relajaría No relajaría Las políticas de vestimenta Como se esperaba Sobre todo Para las mujeres La nota advierte Que el diputado Indicó La notificación La mujer continúa Sin utilizar el velo Se pasará A la etapa De advertencia Y finalmente A la del castigo Es posible Que la cuenta bancaria De la persona Sin velo Sea bloqueada De manera inmediata Por no utilizar El velo O sea que está Dura la cosa Eso sucede Por allá En Irán Señor Irán En Irán Donde la regla Es que la mujer Tenga que estar Pues prácticamente Cubierta Creo que nomás Se le pueden ver Los ojitos Cualquier cosita Y creo que también La vestimenta Es hasta los tobillos Hasta los tobillos Así es Entonces si no se someten A esa regla Les van a congelar La cuenta bancaria Ah caray Muy buena notita Sí pero Pues a ti te gustaría Andar por aquellos rumbos Pues no Porque no voy a ver Chamacones A esa va uno A ver Sí o no La verdad Y si ves a una Pues tiene la cuenta Congelada No te va a poder Hacer ningún depósito Es lo que digo yo O sea dióquis No hay interés No hay interés O sea ni porque la veo Con velo O sin velo Es mejor velo O no velo No sé qué dice No sé Pues yo omito Una opinión Porque yo no pertenezco A ese género De que ando Del velo Velando Por ahí Que ando acá Porque yo Yo me voy con mi chona Y a ella me dedico Solamente a ella Y le merece Todo el respeto Absoluto Sí señor Usted como los caballitos Así de Así virando Para enfrente Nada más Los de carreras Eso Muy bien Muy educadito Muchachito ¿Qué va pasando De chamacón Allá con aquellas Cochotas Nada Que pase Usted no voltea Ni para nada Ni por curiosidad Al último Oye Y tu tía Acá viene No te hagas loco Acá andale Derechito por favor Y no pasa nada Ahora lo verá Resulta que seguimos informando Así como a usted le gusta Y no me lo van a creer Dígame señor Aquí en Estados Unidos Condecoran a quienes protegieron Al Capitolio Y a congresistas En el asalto De seguidores De Trump ¿Condecoran? Bueno Condecoran A quienes protegieron Al Capitolio Ah bueno Sí 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 Y a congresistas En el asalto De seguidores De Trump También Bueno Déjame Concluir con esta nota Pero nomás es el puro Flachazo Nomás te voy a dar la pura ¿La pura qué? Eh Entradita Ajá 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 Ah 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 Resulta que Condecoran a quienes protegieron Al Capitolio Ya lo dijiste Disculpe señor El Congreso ha entregado Medallas de oro A la policía del Capitolio Y a la policía metropolitana De Washington D.C. Y a varios de los agentes Que defendieron La institución Del violento ataque Fíjate Bueno 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 O sea que ¿Cuándo irá a concluir esto? Chonyux Tú que tienes Tanta información No sé Ya vamos para Ya pasó un año Ya vamos para dos años El segundo Sí En enero Ya El próximo mes Se cumplen dos años Y todavía siguen en las mismas Ajá O sea que no sé en qué va a En qué va a concluir Todo este asunto Pero Se les está acabando el tiempo Y no hay No hay No hay sanciones No hay castigos secretarios No hay nada Juro que Cuando ya están concluyendo con una Empieza otra Y de ahí se van De aquí para allá Y ya para acá Y que sucede Nada Claro Arráncate Chonito Tú que te la sabes Vamos con un poco más de información Notas de interés Sin duda alguna Fíjese que Esta información nos llega Desde la Ciudad de México Fíjese que un sondeo De acuerdo con un sondeo Que lleva a cabo Una encuesta Una casa encuestadora O de estadística Muy prestigiada Por cierto a nivel internacional El nombre de esta encuestadora Se llama Poligrama Está hablando de que El 67.5% De los mexicanos O sea Más de dos tercios De la población Están aprobando La administración Del presidente López Obrador A cuatro años De su gobierno Señor Félix Según los resultados De la encuesta El mandatario mexicano Alcanzó su mejor Valoración Desde el primer registro Ofrecido Por esta compañía Encuestadora Que fue en el mes De 67.5% Wow Las mejores aprobaciones Que tuvo López Obrador Según dicha encuesta Fueron en mayo Con 66% En agosto Con dos sondeos Cuyos resultados Fueron oscilados Entre el 67 Y el 68 Más o menos Y en marzo Con 66% Tiene mucha aprobación ¿No? Yo no sé Qué pasó ahí ¿Verdad? Pero por lo menos Dos terceras partes De la población mexicana Aprueban con gran orgullo Y satisfacción Las labores Y el resultado Del gobierno Del presidente López Obrador No te auspiciaba ¿Por qué? Oye Oye Señor Ya que tocaste ese tema Dígame ¿Sabías tú Que hay muchas personas Que están haciendo Bueno Comentarios Que no son muy a favor De O sea que López Obrador Era pillista ¿No? ¿Debe decir? Sí Cuando ganó La gobernatura Para el estado de Tabasco Creo La ganó a través De la Del partido Siempre Siempre ha pertenecido Ajá Pero La onda que están Dicen Lo que están hablando ahora Es que ¿Quién está auspiciando? ¿Quién paga las mañaneras? Ah ¿Y qué sentido tienen? Porque hay veces que Primitivamente Con un solo tema Se vintan hora Hora y media Pues el presidente Argumenta de que No hay ningún gasto ahí Que todas las personas Que están trabajando Están en el horario De trabajo Y están simplemente Haciendo esta Noventa minutos Este Transmisión Sin ningún costo No hay costo alguno Pero pues yo digo ¿Cómo no va a haber costo? Si necesitas a alguien Que esté Manejando las cámaras Si necesitas a alguien Que esté Sonido Arreglando el sonido Y pues eso no es No es un trabajo Específico De un profesional De De televisión ¿No? Obviamente Y seguridad también Para hacer Claro Entre quien sale Y también me imagino Que revisan Si no llevas Alguna arma Algo ¿No? Definitivamente Algo Algo anda mal Aquí definitivamente Bueno No malo Bien Quien sabe Yo soy la persona Que menos puede opinar Porque nunca me ha tocado Mirar una mañanera Y si No completa Pero si Este Partes Y en la mayoría Lo que he podido observar Es que pues está Está sesgada la información Hacia un lado Y pues no se le da La cobertura necesaria De de ambas De ambas posiciones ¿No? Aunque si Tiene La participación Por ejemplo La Una vez que hizo una mañanera Hablando sobre El El Su contrincante Anaya Pero Lo hizo con el objetivo De Desprestigiarlo Pues no Entonces yo pienso Que toma Toma esta Toma Ventaja ¿No? De ser el presidente Para poder minimizar A sus Sus oponentes ¿A ti te ha tocado Ver una mañanera? Dice que Al principio Del gobierno De López Obrador Me tocó ver Una o dos mañaneras Pero después Fue desesperante ¿No? Por la Manera tan Despacio Tan lento Que Habla Y completa Las frases Causado Demasiado Dije Ah caray Pues a ver Y no Desembocaba Pues en la temática Bien Entonces me desesperó Esa parte Ya mejor después Preferí ver solamente El resumen ¿No? Y los puntos Más importantes De lo que trataba Claro en la labor Cotidiana De nuestro Nuestra función Como aquí Comunicadores Te digo la pregunta Porque aún Tengo un Camarón Músico En Guadalajara Y le dije Oye ¿Qué onda Con Por fin Con este Presidente Así dijo Señor Y le digo Pero ve las mañaneras No Dijo Pues en cómo Es amigo Para contestar Una pregunta Durante 15 Y 18 Minutos No me diga eso Hombre Es lo que dijo Entonces a A mí me tocó Ver algo Alguien que subió Ya lo platiqué Que se trataba De De tanto Asesinato A periodistas Y Claro La La ¿Lo te tocó Mirarlo? Sí La del El periodista Este bien Reconocido ¿No? El señor Que habló También con Maduro Que tuvo Una entrevista Con Maduro Jorge Jorge Ramos Jorge Ramos ¿No? Sí Pero este comentario Lo hizo una Bueno Una dama Una periodista Muy reconocida Muy profesional Sí Y le hizo la pregunta Que si cuándo Iba A Tomar Cartas En tanto Crimen A periodistas Que era El país De México Ah Claro Donde más Se llamaban Periodistas Y escuchó Con mucha calma Tu tío Y la La respuesta Fue Muy fuera de lugar Porque se fue Para China Dijo En China Pues es Ya ven Como va China ¿No? Y ahí se Ventó unos Ocho minutos Siete Y nada Que ver Con Con la Pregunta De los periodistas Sí Eso es lo que Eso es lo que Fastidia ¿No? Que Que se tome Todo el tiempo Para 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 Contar Su cuento Digamos ¿No? Y no es Real con la Con la Respuesta Y no es No va al grano Pues no Sí Y luego ya dice Brincó con los Inmigrantes Otros Y por eso Le sacan tantos memes Que la tortilla Y el kilo Pues o sea Definitivamente En lugar de De ser un Un beneficio Para el pueblo En el que el pueblo Puede comunicarse Con él Y entender Lo que está pasando Con el país Es más que nada Un Un elemento Risible Que la gente Lo utiliza Como para Para burlarse De la política Mexicana ¿No? Y como no Como no Resuelve los problemas Pero si tiene Muchas formas De responder A las preguntas Que evaden La respuesta real ¿No? Y simplemente Pintan una historia Que no es Lo que realmente Está ocurriendo En el país Y lo más curioso En estos En estos temas Es que Hay mucha gente Que simpatiza Con su política Y con su manera Acta porque Lo defienden A morir Es que Es porque La política Que él tiene Es muy populista Entonces Todos los elementos Que él tiene a su disposición Que son los medios De comunicación Y sus campañas Políticas Y sus campañas Este En los pueblos Son de dar Este recurso A la gente Que no tiene dinero Entonces Como quien dice Les da migajas Para que ellos Lo vean Como una persona Que hace algo Por ellos ¿No? Pero realmente Lo que está haciendo Es entregarle Al pueblo Dinero que no es No es de él Es dinero De todos los mexicanos En pocas palabras ¿Crees tú que compra Votos De esa manera? Hacer caridad Con dinero ajeno Es bien fácil De este lado Pues así cualquiera ¿No? Pero no Esa no es la manera De manejar un país Uno tiene que responder A las preguntas De responsabilidad Como son los crímenes Los feminicidios Que siguen ocurriendo El crimen organizado Sigue teniendo Este Prevalescencia En la frontera En la frontera En el norte Vemos el tráfico En todo el país En todo el país Vemos lugares Que no han cambiado Guerreros Son ciudades Que pues Se identifican Mucho Con el miedo Con el terror Y con la abundancia De la corrupción Sobre todo El caso De la señorita Devani Escobar Que es un ejemplo Un botón De como las cosas Funcionan en México Y pues Inclusive el presidente Se dio la tarea De viajar A esa situación Y hablar con los padres Y no llegó A ninguna solución Porque es Eso es lo que él hace Simplemente toma Medidas populistas Para que el pueblo Piense Oh wow Nuestro presidente Está ahí Pero ¿Qué es lo que hace? La pregunta Hay comparación Ya con Venezuela Fíjate Sí, sí Y sus discursos Mañaneros Siempre Elogia Y defiende El comunismo ¿No? Habla muy bien de China Habla muy bien de Rusia Habla muy bien de Cuba De Venezuela Pero pues ¿Qué nos quiere decir Con ese mensaje? ¿Esos son los caminos Que debe tomar México? Esa es la respuesta La tienes tú Yo me cobijo Con la quinta enmienda Señor Porque tengo mucho frío Pero ¿Cuál frío? Oye loco Pues si ya creerás Que metan el bracero Para acá Hace mucho frío ¿Qué opinas Al respecto De la opinión De Machu Picchu? Naturalmente Que es un gobierno Señor Que está Que está obligado Tener que pagar Las cuotas políticas Porque no llegó ahí Gratis ¿No? O sea Le costó bastante Y le costó el compromiso Le costó casarse Con muchos grupos Me atrevo a decir Delictivos Grupos que Que se atrevieron A apoyar A cambio de algo Y este Tiene que cumplir Hay un compromiso De por medio De no hacerlo Pues simplemente Tendría que perder Tanto el prestigio De los del Bajo mundo Y tendría que perder También su gran poder Pero sí O sea Vamos a No podemos negar Tampoco que hay mucha gente Que está a favor De su política Hay demasiada gente Si te fijas Muy bien De la manera Como lo defienden Y los ejemplos Que usan De que Pues por 80 años El PRI Siempre prometió Un aumento De sueldo Y nunca lo logró Pero él era Él era parte Del PRI En ese entonces Bueno No hace 80 años Pero le pedía A 40 Sí Él era parte Del PRI Y todo ese rollo Entonces Ahora lo comparan Dice Lo que no hizo El PRI En 80 años López Obrador Lo hizo en 4 Porque ya va a subir El sueldo otra vez Empezando el año ¿No? Pero si comparas El sueldo Que está subiendo Pues no Sí No 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 creo que sea mucho Aunque para el modo De vivir de allá Quizás sí Pues algo Algo ayuda Lo que sí No estoy de acuerdo Señor Es que Los que más Están actuando Y están utilizando Esta situación Para atacarlo Políticamente hablando Pues precisamente La gente que está Dentro del hueso Colargo del PRI Que están tratando De echarse Esos baños de pureza Y para todos Para nadie Es un secreto Que ellos cometieron Actos ilícitos Vergonzosos Durante tantos años Entonces Yo diría Ellos son los menos indicados Para poder estar señalando El gobierno de López Obrador Tantas crímenes Señor Nadie olvida El caso de De Ayotzinapa Nadie olvida El caso del 68 Con los El crimen En los estudiantes Que fue Concagurado Miles y miles Las atrocidades militares Estuvo Díaz Ordaz Y López Portillo En aquel entonces Bueno Díaz Ordaz Y López Portillo Creo que le tocó El siguiente sexenio No Él era Como el vice A sucesores Entonces A mí me platicaron eso Pero pues en aquel entonces Decías tú No le tocó a uno eso Pero ahora Que fueron millones De estudiantes Los que Y la manera Como O sea que Dicen que llegaban En esos Los que usan Para construcción Claro Y una Los domes Pase a tirar Pero si hay que Pero fueron muchísimos Fueron muchos Manifestantes Todos estudiantes Claro Y todo quedó En nada No podemos otorgar Todo el mérito El gobierno de López Obrador De la De la diversidad Que hay ahora Dentro del gobierno Y el acabose De todo ese monopolio Que existía Con los sindicatos Con Con la Con los medios Dominados Medios de comunicación Por parte del partido En el poder Naturalmente Que López Obrador Llega en una mesa Ya servida Prácticamente Recordar a usted Que en el año Dos mil uno Si no me equivoco Entra al poder La figura Del pan De Vicente Fosquezada Que fue quien Logró de alguna manera No sé cómo lo hizo Pero logró estar ahí En el poder Y redujo Ese Ese autoritarismo Que había Ese dominio Que había De los medios De comunicación Ese Esa prepotencia Que existía De ciertos grupos Que estaban Protegiendo al mismo tiempo Al propio gobierno Y que no permitían Que nadie más Alzara la voz En la En la libertad religiosa La libertad De dar un speech Libremente En la calle Todo eso No existía antes Señor Vicente Fox Para acá Cambió todo eso Pero también fue muy criticado Bueno pues sí También La situación aquella Que 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 involucrara Al presidente Fidel Castro ¿No? También O sea ya después Nos dimos cuenta De que Vicente Fox Pues estaba casado Con los intereses Internacionales También Y que había También hay acuerdos No muy bien vistos Que digamos Pero en fin Se abrió Se cambió un poco Las cosas Ya se podía bromear Antes de hablar Del presidente De la república Hacer una bromilla Un chascarrillo Era lo que le costó A Guillermo No me acuerdo Cómo se llamaba Este conductor De Televisa Que de algún momento Se le ocurrió Hacer un Memo Ochoa Memo Ochoa No sé El futbolista Memo Sí pero Ajá Creo que también Era Ochoa También se nace Sí Creo que también Era Ochoa Y también Se recordarán Cuando hizo Alcalde el comentario De La Paloma Que era esposa Del presidente En turno Y le costó Pues la salida De su empleo De Televisa Y muchas historias Por el estilo Entonces de Vicente Fox Para acá Todo eso ha cambiado Pero para bien Pues digamos Que ha cambiado Ha sido Cambió para bien Hubo otras cosas malas Que surgieron En el camino Pero por lo menos Hubo un cambio Yo creo que no ha cambiado Mucho Más que nada Se ha disfrazado Bastante Y se está maquillando Mucho Entonces Yo creo que Lo que se muestra A la gente Es una realidad Totalmente falsa Y pues la gente Como no tiene El tiempo No tiene el tiempo Ni la dedicación Para poder investigar Que es lo que realmente Está ocurriendo Se dejan llevar Por lo que les dicen Claro Lo que sí puedo asegurar Yo que La Pues lo que viene siendo La clase media Y la clase media alta De México No está muy cómoda Con este presidente Eso sí Lo garantizo Porque son los que están Protestando más Y escriben unas notas Que definitivamente Parece que sí Tienen mucha verdad Pero La verdad Que tú dijiste también Que muchos Son Expedistas Que no están conformes Con que Morena Ahora sea El mero mero En el país de México Y va a continuar No creas que cuando termine El sexenio Del señor André Manuel López Obrador No creas que ahí va a quedar Todo porque continúa Morena Ándele Sí Sí Posiblemente Ya te la sabes Puede ser Y ya se va a estar preparando Un sucesor Para que entre ahí En ese punto Sí Pero también el señor López Obrador No puede aprovecharse De la bondad del pueblo No puede No debería Y no puede atacar Lo que pasa es que Tiene cautivado Una cantidad enorme Un por ciento Casi el sesenta por ciento Lo tiene cautivado Y es lo que necesita Pues sí Si con el sesenta es suficiente Si con el cincuenta y un por ciento Es suficiente Claro Es alto Es lo que está sucediendo En Atlanta En estos momentos Que también ahí está La nota lista Pero ¿Qué te parece Si nos vamos mejor A otro rollo? O a otra cosa mariposa Como dice la NASA Fíjate No sé si ustedes recuerden A aquel asunto Que sucedió aquí En El Paso, Texas En la tienda grande De ahí Recuerdo Hay controversia En el juicio Por el tiroteo Contra latinos En el Warma Del Paso, Texas Ok Porque Hace más de tres años De la masacre Se ha estancado El caso en tribunales ¿Por qué? Se preguntan ¿No? Además En el boletín Axios Latino Las ligas mayores De béisbol Formalizan Un poderío dominicano No sé Que tiene que ver Una cosa con la otra Pero la nota Indica que Fíjate Eso La persona Que consumó Esta masacre Sabía Que ese es el lugar Donde todas Las personas Que venían De De México Si pues Está El Paso Ah Ciudad Juárez Ciudad Juárez Sí señor Puro mexicano Iba ahí Y se soltó A diesta y siniestra Tirando Y fueron algunas Las personas Que fallecieron Y aún Estamos en Veremos Todavía no hay No hay Este Pues no hay solución Se Ya se habló De una demanda Sí señor Y se habló De que Ya se había Forrecido A las víctimas A los A los familiares De las víctimas De las víctimas Pero no se ha vuelto A A mencionar Si ese dinero Ya se entregó Pero Todo Como eso es Tu Todos recalen Dinero Debido a que Como te va Con dinero Como te van a Gozarás Tú si Estás Gastando El dinero De un De una De un Pariente No señor No hay No te remuerdes La conciencia Decir fíjate Me estoy dando Esta vida Por el sacrificio De mi familiar Que murió Esto No sé No 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 sé Pero Lo que me fastidió Fue que Nomás Soltaron La piedra Y escondieron La mano Porque ya no hay Más información De este tema Que quedó Pues se habló Mucho Y creo que tú A ti mismo Te tocó pasar Esta nota De lo que sucedió Aquí en el paso Si Pero Pues quedaron O sea que Se mataron Murieron El juicio del hombre Que sabe matar A 23 personas Y el día 22 En una sucursal De Walmart En el paso En el día En el 2019 Está siendo marcado Por la controversia Y porque no llegan A nada Ya lo sé Y que están Están esperando No puede ser Yo creo que Pues es que no hay Mucho que alegar Tampoco en ese sentido No hay mucho que buscar Sucedió el crimen Oye Dígame Y lo peor de todo Es que uno Entra a las tiendas Sabiendo bien Que han pasado Varios Estos Como si nada Este tipo de crímenes Y entramos como si nada Nunca imaginamos Que puede llegar Una persona Y dale Porque seguimos Entrando A esas tiendas Y no es una En específico Sino que siempre Escogen Diferentes Claro Claro Y digo Yo entro Como si nada Y que pasa Si de repente Llega alguien Y fuga Algún encaramado Es un poco difícil Y esto La gente Los dueños De esta gran cadena De tiendas Han considerado La situación Por ello es que Decidieron anular La venta Presencial Ahí de Del famoso Black Friday No se dio Al menos Aquí en Nogales Arizona No sucedió Precisamente Para evitar Ese tipo de cosas No se si solo En Nogales Está ocurriendo Este fenómeno De que la gente Ya no va A este tipo De eventos Porque pues Las ofertas Online Son más Atractivas Resultan Ser más atractivas Resultan siendo Más atractivas Y más cómodas Uno no tiene Que ni salir De su casa Y no más Esperar Que le llegue El paquete De lo que ordenó Aunque tiene Sus inconveniencias También Porque Muchas veces Pides algo Y te llega algo Diferente También En mi caso Yo ordené Un artículo De esos que Te masajean Los pies Cuando llegas Y sabes Cuando no hay Veja Y resulta Que lo enchufé Y a la tercera Cuarta Ni para atrás Ni para adelante Y ahí Te enseñan Un aparatote Aquí bien chiquilo Todo el rollo Y resulta Que llega ahí Que no te cabe Ni un pie No puede ser posible Hombre Y luego yo Que tengo Las uñas largas Nomás las uñas largas Como le hacían Pues para no hacerte La muy cansada Un día llego Enchufo Si Y Y nadie Estoy piqui piqui Que cámbiale de batería Si ves Nada Y ahí está de estorbo No me digas Pero como le pone Batería si lo enchufa Al mismo tiempo Pues es que El de este Era dual El remoto Ah El remoto Las baterías Y el otro Es que Todo viene así Paquete No creas que te dan Paquete estilo No creas que te dicen Dale con este se hace No Pues tienes que agarrar El remoto Y Y Y Y Y usted tiene la paciencia De agarrar el manual Y ver Como funciona la cosa Y ahí está el resultado Ahí está No sirve No sirve más que Para estar estorbando Ahí Así es Y eso de que Si no good no pay Si no te gusta Te da buen dinero No mentiras Porque hablas Ahí es tu número Ahí que tienen todo el día Que pique el número 3 Y No Y en que idioma lo quieres Si Y de todo modo Te vienen Te contestan en inglés Pero un mal inglés No le Su conversación Total que Vale más no comprar nada Váyase a caminar amigo Pongas unos tenis y fuga Hágalo maceta ese aparato Con el chileterito Ni para eso No me digas No sirve Es como la leña de pirul Ya no sirve ni para ver No me digas Ah raza Pero en fin Si eso es más cómodo A los que le funciona Ándele No pues digamos Este Para comprar una televisión Para comprar este Inclusive para comprar ropa También uno tiene que tener cuidado Porque a veces uno dice Esta es la La prenda que Que yo quería Y le llega a uno Una talla Que no es No y ahí estaba la otra Si tú vas a que la tienda grande Y te guste una televisión Te dicen que Órale Pero nomás que la tienen que encargar Nomás está la pura La de exhibición El mostrario nomás No ya 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 las cosas han cambiado mucho Si Antes nomás ibas Y dame ese Y fuga Y ahí estaba Menos mal que eso no se Con las muchachas ¿En qué aspecto? De repente llega uno ahí Con la chamacona Y dice Ah No pues yo quiero que tú Te cases conmigo Y luego sale el suegro Y diga Ok bueno Esta es la de exhibición Al rato te mandamos La que es La buena de exhibición Te van a censurar No señor Ya 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 Hoy voy a cambiar Porque ahí están diciendo Que estás hablando Bromos de mal De mal ¿Qué? Yo De De mal gusto ¿Qué eres? Hoy voy a cambiar Sí No es que Y luego también cuando Cuando ves así que Que están exhibiendo alguna ropa Es la ropa No es el chavalo Y yo pensaba que De vuelta la muchacha El chavalo El chonito Oye quiero un chavalo De esos No es la camiseta La ropa La camiseta Que Oh yo me equivocaba Si no Es que hay unas camisetas Que se ven muy bien Muy bien ¿Verdad que sí? Pero el mundo Que se desordena Y uno se las pone Y dije no pues sí Ahí se miraba mejor Ayer estaba diciendo Que me pongan a mí A exhibir esos trapos A ver Es cierto Agarran gente Y lo mismo que También es que te vas en la finta O sea que Esos compas Que El marketing Que están Que se rasuran así Son lampiños O sea están rasurados Ajá Sí Porque tú Las compas Las al lado ahí Todo cortado Todo Y el tampa Que está ahí Nunca la ha sido Pero en su vida Jamás Y luego el otro rollo Eso de andarte cortando El cabello Las máquinas Te digo porque Son experiencias De un primo Y un amigo Que nos compró No Personales Ah personal Vivencias Reales Vivencias Y no tiene nada más Que hablar Sí ya me di cuenta Dale Dale Cámbiale de rollo Vamos No sé por qué saliste con esto Una nota de carácter policíaca Lamentable este caso La brutalidad La frialdad De la humanidad Hoy en día El mundo apesa Señor Félix Qué bárbaro Caray Fíjese que el día de hoy No sabes en qué aspecto Le informo la nota El día de hoy Se da a conocer Que el de nombre José Luis B Este individuo De paridad de Tlaquepaque Jalisco Pues fue detenido Por la policía Fue vinculado a proceso Por su posible responsabilidad En el delito De inducción O ayuda Al suicidio Femicida Le platico la historia Esto sucede Allá en el estado de Jalisco El hecho ocurrió El pasado mes de agosto Del año dos mil veintiuno Cuando la víctima se suicidó Ahorcándose en su vivienda Localizada en la colonia Lomas del Cuatro En el municipio de San Pedro Tlaquepaque La información dice Que según las notas citadas Por la propia autoridad El imputado ejercía violencia Verbal y física Hacia la mujer Lo que la orilló A tomar esta determinación Al tomar conocimiento De la noticia El agente del ministerio público Pues inició las labores Del gabinete Identificando con este individuo Como el presunto responsable Por lo que fue solicitada La orden de prisión En contra de él Bueno Un poco más de nota interesante Tras el arrestado Se fue A ver Déjenme ver Quiero ver detalles De este caso ¿No? Cómo es que la orillaba A esta mujer Bueno No da más información Pero sí Da a conocer Que pues el sujeto Estuvo induciendo Estuvo insistiendo Estuvo orillando A esta mujer A través de la Vía verbal Y física Para que esta mujer Acabara con su vida De manera propia Por ella misma Y esto pues naturalmente Es un acto De violencia Doméstica De carácter Pues verbal ¿No? Algo que no se puede Permitir por ningún motivo Casos increíbles Que creemos que no suceden Pero que aquí está la prueba Sí suceden Vaya El ánimo A nuestras mujeres Vaya que sí A las mujeres A que tomen ese valor Y denuncien Y que hagan valer Sus grandes derechos Y no sean Víctimas De sujetos como estos Que Orillan a la mujer De marras La rincona Sí La mujer merece El respeto Señor Merece nuestro reconocimiento Todas las mujeres Todos venimos De una mujer Bueno Ustedes Bueno yo también No es lo que estamos aquí Todo ser viviente Claro Entonces ¿Podrías repetir la nota? Sí claro que sí Allá en la fuente Había un chorrito El chorrito se hacía grandote Bueno luego lo platico Luego lo platico A ver machu pichu Dale Porque aquí ya 12 con 37 minutos Y ex congresista Republicano de Miami Es arrestado En investigación petrolera En curso En Venezuela El ex congresista Republicano de Miami David Rivera O David Rivera Fue arrestado El lunes En relación A una situación Que tuvo que ver mucho Con Venezuela Damas y caballeros Rivera quien ocupó Un mandato En el cargo del 2011 Al 2013 Supuestamente ha sido Investigado Después de firmar Un contrato de consultoría De 50 millones Con la filial estadounidense De la compañía petrolera Estatal socialista De Venezuela Bajo la presidencia De Nicolás Maduro Marlene Rodríguez Marlene Rodríguez De la oficina fiscal Federal de Miami Dijo a AP A la asociación De prensa Que las autoridades Arrestaron a Rivera En el aeropuerto Internacional Hartsfield Jackson En Atlanta El lunes Sin embargo Rodríguez No pudo discutir Los cargos de Rivera Debido a una acusación Formal sellada Por un gran jurado De Miami El mes pasado Que incluía A otros acusados Rivera de 57 años Compareció En un tribunal federal De Atlanta Luego de ser arrestado Pero salió De la cárcel Más tarde En la tarde Según informó El servicio De alguaciles De los Estados Unidos Por medios locales Jeffrey Feldman Abogado de Rivera Se negó a comentar A la prensa asociada Y agregó A través de un mensaje De texto Que no había visto La acusación Una filial Con sede En Delaware El PDD De USA De la petrolera Venezolana Demandó A la empresa Internacional Consulting De Rivera En el 2020 Por acusaciones De que el ex Congresista No cumplió Con su parte Del contrato Que firmó Tres años Antes de la demanda Que supuestamente Se dijo Que mejor La imagen De la firma Venezolana En los Estados Unidos Según se informa La filial Estadounidense De Venezuela Acusó a Rivera De hacer poco Trabajo Después de que Las empresas Recaudaran Veinte millones De dólares En la subsidiaria El registro Escrito Carece de cualquier Evidencia De que Intercambian Interamerican Haya realizado Alguno de los servicios Contratados Aumenta PVD USA En los últimos Nuevos documentos Según la prensa Asociada Dice No hay un solo Correo electrónico Una sola presentación De powerpoint Un solo esquema Un solo memorando O una sola entrada De calendario O cualquier otra cosa Que sugiera Que Interamerican Alguna vez Realizó Alguno de los servicios Documentos judiciales Informados por The Miami Herald Muestran que Rivera Supuestamente Desvió Al menos Trece millones En ese De ese dinero A tres Subcontratistas En Miami Que supuestamente Prestaron servicios Entre comillas De consultoría Estratégica Internacional A la firma Venezolana Dichos Subcontratistas Supuestamente Incluían al Desarrollador De bienes Raíces De Miami Hugo Pereira A quien Las autoridades Condenaron En uno de los Casos de Narcotráfico Más grandes Del sur De la Florida PVD USA Busca Recuperar Los veinte Millones En pagos De la empresa De Rivera La firma De Rivera Ha presentado Una Reconvención Solicitando El pago Total Del contrato Según Informes De Rivera También Orquestó A un Candidato Demócrata Desconocido Para competir Contra su Principal Rival En una Carrera Por el Congreso Del sur De Florida Oculto Un contrato De un Millón Con una Compañía De juegos De hacer Y malverso Los fondos De la Campaña Para pagar Las actividades De la Cámara De Representantes Que el Estado Ya había Reembolsado Antes de que Rivera Ingresara al Congreso Se desempeñó Como legislador De Florida En el Dos mil Tres Al Dos mil Diez En la Cámara Estatal Compartió Una cosa De una Casa En Tallahassee Con el Ex Presidente De la Cámara De Representantes De Florida Y actual Senador Estadounidense Marco Rubio Doce Con Cuarenta Y uno A caray A caray Bueno Seguimos Informando Resulta Que en Elecciones De Estados Unidos Hasta Veinte Veintidós El Voto Anticipado Da Ventaja Al Senador Demócrata Warnick Para Rivalidad Su Escaño En La Segunda Vuelta En Georgia El Resultado Determinará Si los Demócratas Logran La Mayoría Absoluta Con Un Cincuenta Y uno Cuarenta Y nueve O Controlan Una Cámara De Cincuenta Cincuenta Que Necesitaría El Voto Del Desempate De La Vicepresidenta Camila Harris ¿Cómo La ves? Prácticamente Georgia Ya está Demócrata Del Estado Está Pintada Arizona También Aunque Ya sabes Que hay Según La La Gobernadora La Aspirata Gobernadora Representante De De Republicanos No está Conforme Con el Veredicto Y ya es Oficial Que ella es La Gobernadora Ya Así es Katie Hobbs Sí Esa fue ¿No? Ya salió Así es Ya es Oficial Entonces Pero La ¿Cómo se llama La otra? Katie Lake Katie Lake Ella está firme Que dice Que va Está Juntando Evidencias Para presentarlas Y que se Anule Esta votación Para continuar Otra vez Se quiere Aventar Se quiere Aventar Un trompazo Ahora En esto En Georgia Creo que Prácticamente Esta roja Se coció Porque la Diferencia Es un solo Voto 51 49 En caso De que se Logre Un empate De todos Mundo No le favorece El republicano Porque la que Decidiría A ese 50 50 Sería La expresidenta Camila Harris ¿Cómo la ves? Bueno Es interesante Señor Harris O sea Que ya llegó El día decisivo Que se Definirá Un escaño Clave En el Senado De Estados Unidos Y creo que Es hoy Es hoy Cuando se hace La machaca Exactamente Eso de que se hace La machaca ¿De dónde lo sacaste? La raza La raza La raza Pero ¿Cuál es Significado Si se hizo La machaca? Son términos Fronterizos Maestro Déjeme explicar O cablos Claro La raza Fronteriza Y las mujeres Aparte Porque ellas son las que hacen la machaca Bueno Esta información Llega a nuestra mesa de trabajo Por Bill Barrow Y Jeff Amy Pues que Pertenecen a la prensa Asociada Resulta que los votantes De Georgia Deciden hoy La última contienda Por el Senado Del país Eligiendo Entre el senador demócrata Rafa Rafael Warnock Y el republicano Herschel Walker Una leyenda del fútbol americano Tras cuatro semanas De intensa campaña Publicitaria Para movilizar A los electores La segunda vuelta Por este escaño Determinará Si los demócratas Logran la mayoría absoluta Con un cincuenta y uno Cuarenta y nueve En el Senado O controlan una cámara De cincuenta y cincuenta Que se necesitaría El voto de desempate Por la vicepresidenta Kamala Harris ¿Por qué piensas Que votaría ella? Yo creo que Pues va a votar Naturalmente por su partido ¿No? O sea Es muy obvio Al menos que existiera otra No creo O sea Es muy fiel Yo siento que así va a ser ¿El partido demócrata? Yo creo que sí Naturalmente De plan Bueno Pues vamos a ver Es muy lógico Continúo si me lo permite Sí disculpe la interrupción Señor Feliz La votación pone fin En una amarga lucha Entre Warnock El primer senador Afroamericano Del estado Ministro Principal De Libresa De Atlanta Donde Martin Luther King Jr. Pedicó Y Walker Una ex estrella De fútbol De la Universidad De Georgia Y recién llegado A la política Pero es muy cercano Al expresidente Donald Trump Sí Si Walker Gana Se consularía El estatus De Georgia Como campo De batalla De cara A las elecciones Presidenciales Del 2024 Si Walker Vence En cambio Podría confirmar Que los demócratas Están perdiendo Apoyo En el estado Especialmente Teniendo en cuenta Que los republicanos De Georgia Arrasaron En todas Las demás Contiendas estatales El mes pasado Ese nomás Los republicanos En Georgia Pero eso Es otro estado Hay otras filosofías Por allá Hay otros Vamos a decir Tipos de personas Predomina mucho El afroamericano Por allá Sí, claro Así es Morenito Pero pues En fin Lo que interesa Es Lo que interesa Es Arizona A nosotros A ver quién Nos representa Claro Esperamos que el señor Vijalva Haga una buena presencia Ok Aquí por el estado Y principalmente Por la frontera Claro Y esperamos también El nogalense Este ¿Quién es? Que es el secretario De estado ¿Cómo se llama? Fontes Fontes Que también ganó Y hay algunos Que están bien También El El que venció A tu tío ¿Cómo se llama? ¿Quién es tú? Blake Masters ¿Quién? El que venció A Blake Masters Sí, ¿cómo se llama? Se apellida Mark Kelly Es muy popular Mark Kelly Mark Kelly Entonces creo que ahí Ahí El demócrata Estará muy bien representado Pero Sí, señor Oye, ¿y qué onda Con el presidente Con el gobernador De Arizona Que es Ya te la sabes, ¿no? ¿Cómo? Que es republicano Y sigue apoyando mucho El demócrata ¿Qué está pasando? ¿Quién? ¿El actual? El actual El gobernador No, ese es ¿Cómo se llama ese amigo? El gobernador Ducy Ducy Él Se nota Que no está casado Con el partido Recuerda también El revés Que le dio Al presidente Trump Siendo republicano Aún así Dijo Hombre, este amigo Está encaramado ¿Así dijo? Así lo dijo Entonces No me extraña Que ahora esté Simpatizando Con políticas Y eso Es muy interesante Que no nos Dejemos llevar Por el partido Yo soy republicano También estoy inscrito Como republicano En el sistema electoral Pero Eso no quiere decir Que siempre voy a estar Votando por Los candidatos republicanos Hay que fijarse En los candidatos Ver a profundidad Las propuestas que tienen Si son capaces de hacerlo Pero no estoy obligado Si simpatizo yo Con cierto partido No tienen que estar Comprometido Ni obligado a votar Sí o sí Por cierto candidato De tu partido En pocas palabras Tienes que analizar Al personaje Sí, claro No nomás el partido Claro, claro Simpatizo con cierto partido Por las ideologías que tiene Por los principios Fundamentales Que maneja Pro vida En contra de esto Y del otro De ser conservador Etcétera Está bien Pero también hay que fijarse bien Por qué candidato Voy a votar Ver sus características Ver sus aptitudes Ver qué persigue Qué propuestas Y qué tan Posiblemente reales O qué tan posiblemente Factibles O realistas Podrían ser las soluciones Que plantea Para el país Para la sociedad Eso hay que analizarlo Muy de cerca Y a partir de eso En función de todo eso Votar por tal O por otro candidato Oye Chonius ¿Y a qué piensas Que se debe el fanatismo Por ciertos partidos? No se debe El fanatismo ocurre En todos los aspectos No solamente en la política Ocurre En la misma vida diaria En la religión En el mundo De la farándula Soy fanático Yo de Del Maruma peruano Por ejemplo Y para mí No hay otra figura Más que Maruma peruano Etcétera De un tal Oscar Omar O sea uno se fanatisma Se fanatiza Por eso La propia Sagrada Escritura Lo declara Muy De una manera Muy 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 cierta Donde dice que no Fanaticaréis Si no fanaticaréis No te eras dioses ajenos Delante de mí No los adorarás No te inclinarás a ellos No No los honrarás Solamente hay uno Que tiene la La capacidad De dedicarle Toda nuestra Nuestra honra ¿No? Pero Inclinarnos a una figura Humana Que puede ser Estar propensa A cometer errores Como cualquiera De nosotros Incluso usted señor Que es casi perfecto Comete errores también Casi No pero Sabes que señorito Pero aún así Te estás contradiciendo ¿Por qué señor? Porque tú muestras Mucha simpatía Por tu tío ¿Por cuál tío? Pues ya te la sabes No no Por tu pariente ¿A cuál pariente señor Félix? ¿A cuál tío? Aquel No Tu tío El patay El patay Oye Desde que se peló El betún Ya no volvió A comunicarse El patay ¿No? Ese patay No se hagan ¿Pero qué pasó Con el patay? Un saludo Para el patay Un saludazo Para el patay Y para el betún También El betún ¿Sabes que el betún No practica La ¿La quién señor? El escepticismo ¿Cómo? ¿Cómo que no practica El escepticismo? No Ni lo sé Es fiel El creyente Él cree Él no está envuelto En una burbuja De cristal señor No 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 Él no es de nuestro rollo Jamás A él no le va el canelo No le va el canelo Ni a los yanquis Menos Y tampoco a Debería de irle el canelo Porque es un goceador A tu tío tampoco le va Menos Al pariente O sea que Un saludo para el betún Un saludo para Palindio Ramón Yocupicio También Una pronta recuperación Palindio Fíjate Pronto 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 ¿Y no encontraste Las ruedas de No No Qué raro No las tiene usted En un CD o algo así Pues siempre las he buscado ¿No? Porque Por ejemplo Está Caprice Fini Sí esa sí hay Caprice Fini Que más Recargado en el farol Ya no iremos Jamás Donde nos conocimos Qué buenas canciones Ya no iremos Jamás Caprice Fini Y pensar que en la ciudad De mi primer amor Caprice Fini Ya no quiero nunca más Volver ahí Aquí la bonita también Interpretación que en algún momento Me tocó escucharlo Señor Esa que dice El del corrido del caballo blanco Por ejemplo Qué bueno ¿A quién se lo escuchaste? A usted que no ¿No? No Ah perdón Disculpe ¿Sabías tú que el corrido del caballo blanco Era un carro? No me digas Sí ¿Cómo hacer cosas? Era un carro Era un carro Vámonos del caballo blanco Una gira que tenía José Alfredo Jiménez Creo que andaba Lucha Villa Los Panchos ¿En aquel entonces? Y ahí se montonaban Y era que eran una charanga Claro Y a dondequiera que llegaban Llegaban con el hocico sangrando Porque llegaron a una ciudad Y traía unas humaderas Y ahí le tuvieron que echar mecánica Y de paso ahí se aventaban una Mientras sacaban para componer El caballo blanco Y lleva así Una palomilla Hasta que llegaron a México Ahí surgió Ese es el corrido del caballo Este es el corrido Del caballo blanco Este es el corrido del caballo blanco Y así se va toda la canción No Nunca la había escuchado Sí Era ese es un rolón Y yo decía ¿Cómo iba a llegar desde? Ese es el corrido ¿De dónde salió? Del caballo blanco Este es el corrido del caballo blanco Es una letra No, no, no era así ¿Qué es el corrido del caballo blanco? Que un día domingo Salió quién sabe de dónde Ah, ese es otro Ah, ese es otro No es el mismo No hay otro No hay un caballo No hay otro caballo Está el Siete Leguas Está el Alazán Ese también Muchos caballos ¿Cómo le han compuesto corridos a los caballos? Y la cumbia de Doña Copetes Quisiera escucharla Las chimichangas Y bueno Ya, pues arráncate machupicio Ya nos vamos Muchas gracias por su sintonía Damas y caballeros Estaremos el día de mañana Si Dios lo permite A partir de las diez en punto Con más información Más del deporte Y más de lo que a usted le gusta escuchar El humor aquí en Máxima 99.1 Gracias por estar con nosotros Mi compañero se despide Marco Antonio Adelante Excelente día para todos ustedes Cumplan sus sueños Alcancen sus metas Nada es imposible Todo es posible Si puedes creer Hasta pronto Buena tarde Difícil Difícil Ya nos vamos Señoras y señoras Damas y caballeros Esta roya se coció Nos vamos Pero se quedan En buenas manos Más bien en buenos oídos Máxima Going Back Después Viene el Bright Time Show Diego 10 Tipo 7 Hasta las 10 Hasta las 10 Oprimimos el automático Si el artísimo lo permite Aquí estaremos el día de mañana Por su atención Gracias y chao Escucha todas las mañanas Escucha todas las mañanas de lunes a viernes de 6 a 10 El Morning Show